El día de hoy, Fernando Lozano presenta a Virgilio Canales, líder de Liberación. Pues yo, cuando me casé, le dije a mi esposa que un año me iba a dedicar a la música y iba a dedicarme a la contabilidad. Un año. Y ya tenemos 51 años de casado. Pero grabamos la noche que murió en Chicago. Y fue un tranca. Tranca, sasazo. ¿Y en todas las casas sí lo ponían a tocar? No, en las cantinas. Y nosotros, cobrando la entrada al evento, menos de la mitad. Y tronados, como decíamos nosotros. Híjole. ¿De qué año estamos hablando ahí, más o menos? En el 63. Estamos hablando de 60 años, Fernando. Pero yo tenía 10 años apenas. Llegamos y vimos gente, un tumulto de gente afuera. Le digo, oye, ¿por qué hay tanta gente? Pues, ¿qué pasó? Que la gente no ha entrado. No, ese ya no cabe la gente. Le digo, ah, sí. ¿Y a quién vienen a ver o metieron otro grupo? Dicen, no, a ustedes. Por esa canción. Por esa canción. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. El día de hoy, Fernando Lozano presenta a Virgilio Canales, líder de Liberación. Don Virgilio, es que me dicen, no me hables de usted, pero siempre lo he respetado mucho, siempre lo he hablado de usted. Gracias, Fernando, gracias. Sí, le digo, está bien que te llevo algunos años, te conozco desde niño, tuve la oportunidad de convivir unas vacaciones con tus padres, grandes amigos nuestros, y pues mis hijos y ustedes, ustedes inclusive están más chicos, porque mis hijos eran un poquito mayores, porque ya tenían más años, en pocas palabras. La verdad, gracias por esta invitación, Fernando, es un gusto enorme, como lo recuerdo cuando aquellos sábados especiales nos invitaba. Sábados especiales, mire qué bonito. Él nos tenían un concepto muy especial y nos daba algo que a lo mejor no merecíamos, pero nos daba ese lugar. Y yo me acuerdo de esas vacaciones, tengo muy pocos recuerdos, estaba muy chiquito, pero tengo un recuerdo, y creo que lo he platicado aquí alguna vez, en la alberca me tenía cargado Don Virgilio y traía una cruz, una cadena, no sé si era un timón o era una ancla, algo así. Era una ancla. Era una ancla. Sí. Yo tengo esa imagen de niño. ¿Cómo lo recuerdas? De estar toda la familia en la alberca, se me traían en brazos y era un, pero me acuerdo así de la cadena y de la, de la de esta. Sí, era un ancla, Fernando. Pero estamos hablando de qué año, como el ochenta y ochenta. También había ido con el padre Lázaro. Sí, también la familia de Lázaro, su familia y la mía. La familia de ustedes, la familia de Lozano y nosotros, la familia Canales Sáenz. Sí. ¿Y qué año sería? Yo digo que como el ochenta, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Yo soy siete, cinco. Sí, tendrías unos cuatro o cinco años. Sí, por ahí. Pocas vacaciones con mi papá, porque mi papá, al igual que ustedes, les encantaba el trabajo y todo el tiempo estaban chambeando. Ya con el tiempo. Ha sido nuestro vicio. Sí. Y ya con el tiempo van entendiendo también que hay que darle a la familia. Pues a lo mejor un poquito tarde, pero yo digo que nunca es tarde. Lo que sí procurábamos, Fernando, es darle calidad de tiempo. O sea, y afortunadamente en esas épocas no había los famosos celulares que ahora no te dejan. Sí, que toda la gente está clavada. Sí, está clavada. Y aparte te localizan donde quiera, bien rápido. En el caso de un servidor que yo por mucho tiempo, ahora no ya mi hijo me ayuda, es el que se encarga de las contrataciones. Este, pues te llaman en viernes, en sábado, en domingo, en lunes, en la noche, a medianoche. Y en esa época no había esos, no había celulares. Era más. El teléfono de oficina. Podrías estar más tranquilo en esas vacaciones, disfrutarlas. Pero vámonos a los inicios. ¿Dónde nace don Virgilio? Yo nazco en un pueblo al cual adoro, al cual quiero mucho y que todavía tengo ahí mis raíces. Y tenemos casa ahí, una casa que era de mis padres, que se quedó mi hermana una parte y la otra parte una casa muy grande en Agualeguas, Nuevo León. Ah, qué bonito. Orgullosamente de Agualeguas, Nuevo León. Hasta los nueve años de edad. Ahí estuvieron. Ahí estuve. Nací en una casa ahí a una cuadra de la plaza principal. Este, ahí nacíamos en las casas. Sí, era lo que se acostumbraba. Sí, era lo que se acostumbraba. Y a los nueve años de edad nos venimos a Monterrey. ¿Cuántos hermanos eran? Tres, dos hermanos y un servidor. Somos tres. Mi hermano Fernando, que es el mayor. Mi hermana Ofelia, que es la más chica. Y un servidor, que es el del medio. Tres de familia. ¿Y qué hacía la familia en Nueva León? Bueno, mi padre se iba a Estados Unidos. Le gustaba mucho la agricultura. Tenía una pequeña, nosotros decíamos temporal. Era una pequeña, dos hectáreas, diez, dos hectáreas. Pero eran de temporal. O sea, no es de riego. No hay agua. No había agua que corriera para regar. Entonces, estabas esperanzado y todo a que lloviera y que se diera. Pero era muy difícil, tiempos difíciles. Y la mayor parte de la gente de aquella época, amigos de mis padres, principalmente de mi padre, se iban a buscar el sustento a Estados Unidos y se iban muy lejos, hasta Detroit, Michigan. Iban a trabajar duro en los traques, como decían ellos. Los traques son los rieles. En la época de frío, donde hubiera trabajo, y esperábamos un año a ver si regresaban en diciembre. Y ahí estábamos, que ya vienen, que mandaron una carta que iban a salir tal día y que iban a llegar al pueblo más o menos. Tal fecha y venían cuatro amigos, algunos hermanos de mi padre también, que se iban a trabajar. La mayoría emigraron, pero sin dejar el pueblo. Ahí regresaban y estaba uno esperando cuando veías que pitaba un carro a las 12 de la noche. Iban todos corriendo. Corriendo a recibirlos. Yo lo recuerdo muy bien. Y mi madre tenía, teníamos tres vacas lecheras en la casa. Porque en las casas de los pueblos, al menos en mi pueblo, teníamos la casa y eran terrenos muy grandes. En la parte de atrás, del fondo, era un corral. Eran corrales donde teníamos tres vacas. Mi madre las ordeñaba. Yo le ayudábamos a ordeñar. Mi hermano iba a ordeñar las vacas y sacarlas, a llevarlas al monte a pastar. Las ordeñaba. Y tenía una pequeña tendita de agarrotes, muy pequeñita, me acuerdo. En esa época no había luz en el pueblo. No teníamos luz. No había electricidad. Así que todo era unas lámparas de gas. Estufas de gas o con leña en la chimenea para preparar las comidas. El baño. ¿De pozo? Sí, el sanitario. Sí, era la letrina que estaban exactamente allá. ¿En la parte de atrás? En la parte de atrás donde estaban los corrales a un lado. Y ahí teníamos gallinas y los becerros y todo eso. Y entonces, entre lo que mandaba el papá de lana de Estados Unidos, más lo de la tiendita y las vacas y todo. Con eso nos hacíamos vivir porque mi madre fue muy trabajadora, en paz de descanso, muy luchista. Fueron nueve hermanas. Wow. Ni un hermano. Nueve mujeres. Y las más chicas, pues mi madre ayudaba a mis abuelos en el rancho, junto con otras dos de las hermanas mayores, a hacer los trabajos de rancho, sacar agua de la noria, cortar leña, etcétera, etcétera. ¿Que ella estudiaba en Agualeguas? Ella estudió. ¿Usted? ¿Usted? Ah, yo estudié hasta cuarto año en la primaria. Ahí en Agualeguas. Sí. Y ya entonces, una de mis hermanas, de las hermanas de una tía, una hermana de mi madre, se vinieron a Monterrey en busca de mejorar para los hijos, estudio. Y se vinieron a la colonia Bellavista, atrás de la Comisión Federal de Electricidad y la cervecería por donde está la yesera. Por ese rumbo, ahí estaban ellas y después se cambiaron al centro de la ciudad con una carnicería. Y la tienda que tenían, era una tiendita de abarrotos que se llamaba El Vencedor. Ok. Y le dice a mi madre, le dice, oye, mi tía Vita, le dice, oye, nos vamos a cambiar, no nos gustaría venirse, les traspasamos la tienda. Y pues, a juntar una lanita a mi padre y nos vinimos a Monterrey. Y ya, pues yo entré a quinto año de primaria aquí en la Francisco y Madero, una escuela que estaba, está en la colonia Treviño. Por Progreso y Guerrero, más o menos, por esos rumos, ahí por la vidriera. Sí. Y en sexto año me fui a la Garzamelo, en Juárez y de Medellano y Tapia. ¿De Chavito qué jugaba? El trompo, las canicas, béisbol, con la pelota hechiza ahí, a ver cómo la hacíamos. Y principalmente, pues, había un amigo de mi hermano que era muy hábil para hacer, tenía mucha habilidad y mucho, para hacer carritos de madera. Y recuerdo que en el corral, en los corrales, él hacía unas troquitas de madera, trocas o unas camioncitos de trocas. Sí, 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 las trocas. Así les decimos allá en el pueblo. Les decíamos, y se les sigue diciendo, un poquito un pochismo ahí, si tú quieres. ¿Y hacían carritas? No, no. Teníamos que aquí en nuestro ranchito, hacíamos de palitos de madera, hacíamos nuestro ranchito, poníamos una troquita ahí. Y los cuernos de animales muertos, de vacas muertas, esas eran las vacas. Y bueno, con la ulera que hacíamos nosotros mismos, las uleras de, cortábamos una horqueta, una horquilla, de las cámaras, de las llantas, de los tubos, hacíamos, y de una suela de zapatos, digo, de unos zapatos viejos, lo recortabas y hacías la onda o no sé cómo se... La ulera. La ulera, y ya la amarrábamos con lo mismo, y salíamos al monte. O sea, una infancia muy padre, ¿no? No, hombre. Digo, lo único era la lana que a veces había más, a veces había menos, pero sin bronca. Pero eso ni cuenta nos dábamos, si hacía falta o no, porque pues no exigíamos. En diciembre cuando venía mi padre a ver qué nos traía de regalo de Navidad. Pero la verdad, oye, llovía y nos salíamos a correr en la calle en trusa o en corto, descalzos, y eran calles sin pavimentar. No, disfrutábamos una niñez. Y ahorita los nietos con PlayStation, con Netflix, con YouTube, y se aburren. Y se aburren, y se la pasan horas y horas ahí. Y se aburren todavía cuando antes sacaban la creatividad y hacían todas estas cosas en el rancho para esto. ¿Cuándo empieza el gusto por la música? ¿De dónde viene el gusto por la música? Qué importante pregunta, Fernando. Mi padre tenía esas tres vacas lecheras, y siempre una mujer, y mi padre también. Mi padre se crió, quedó huérfano a los cuatro o cinco años. Se crió con un sacerdote ahí en Abueleguas, y ese sacerdote les enseñó música, aprendió a tocar el violín mi padre, y formaron un grupo de dos violines, una guitarra y no sé qué otro instrumento, ahí en el pueblo, y amenizaban las fiestas. Y también ese sacerdote, el padre Lázaro, en para descanse, le pidió un curso de mecánica por correspondencia a Los Ángeles, y de un carrito que estaba jonqueado todo, mi padre lo fue armando, lo fue armando poco a poco, con lo que veía en los libros, él solo, lo armó, y al final lo echó a jalar, y entonces empezó a trabajar de taxi, y traía viajes a Monterrey, pero eran viajes que se hacían por entre la sierra, por Mamulí, que no por la carretera Miguel Alemán, porque para la gente que no sabe, Abueleguas está ubicado al noreste de Nuevo León, sale rumbo al aeropuerto por la carretera Miguel Alemán, antes pasadas por Doctor González, ahora pasas por un libramiento, Cerralbo, General Treviño, y en vez de seguir para Miguel Alemán, Ciudad Miguel, Miguel Alemán, te volteas a la izquierda, pero en ese entonces no había esa carretera, por acá se venían por la carretera Laredo, pero no había carretera, había por medio de la cuesta por ahí, hacían no sé qué tantas horas, un mediodía, o 10, 12, 15 horas para llegar de Hualegües. Pero se aventaba a los viajes. Se aventaba a los viajes, sí. Y les cobraba la raza y también no se juntaba. Exacto. ¿Qué instrumento? Ay, bueno, te decía, déjame terminar porque ya se me estaba yendo, dice un amigo mío de la banda Macho Jimmy, qué vejez tan espantosa. Oye, no, te decía. Me dice Alberto Benito también, me dice, ¿te acuerdas cuando platicábamos de corrido? Oye, ahora te decía, bueno, ¿cómo empieza el gusto por la música? Entonces, por un lado mi padre, yo creo que lo heredé un poco el gusto, que después lo dejó, dejó el violín y ya se fue a Estados Unidos, juntaron y nos venimos a Monterrey, etcétera. Pero esas tres vacas lecheras, mi madre vendía leche, pero al sacerdote, que en aquel entonces ya no era el padre aquel que te comento. Ya no era Lázaro. No, ya no era Lázaro, el padre Pérez. Era un sacerdote muy alegre, tocaba guitarra y juntaba a muchos muchachos ahí. Y yo le llevaba, mi madre le mandaba leche todas las mañanas, todas las mañanas. Y luego en la noche, en la tarde, ya tarde, nos juntábamos y me regaló una armónica. Y yo empecé a sacar cancioncitas que yo escuchaba en la radio o escuchaba en una cantina. Todo el oído. Porque en el pueblo había más cantinas que en casa. Todo de oído. De oído, sí. Y cuando nos venimos a Monterrey, mi padre, viendo que yo tenía el gusto por la música, me dice, ¿quieres estudiar acordeón? Le dije, sí. Y me llevó con el profesor David Mora Arriaga. ¿De los Mora Arriaga? De la familia Mora Arriaga, que estaban en Cuauhtémoc y Carlos Salazar, en un segundo piso. Ahí paso por ahí de vez en cuando. Y veo las escaleras y digo, ahí venía yo a estudiar acordeón. Cuando nos venimos, como a los 10 años, empecé con el acordeón piano. Me hubiera gustado el acordeón de botones, porque es el acordeón tradicional para nuestra música regional. Pero fue el acordeón piano y fue como empecé a estudiar, pero por nota. O sea, el maestro te enseñaba a escribir y a leer música. Entonces nos ponía que la canción mixteca, que cuando escuchas este vals sobre las olas, etc. Y le tenías que tocar la melodía y los bajos. Yo tenía un acordeón primero a una joner de 32 bajos y después una de 48. Y luego una frontalini, una italiana, que compré en Casa Durk, que está abandonada esa tienda. Donde esa tienda estaba, si tú un día pasas por Doctor Cos y Treviño, en la esquina, en contrasquina de la placita, una plaza que está ahí. No sé si es la plaza de los enamorados, no es la plaza. Sí, es la del, ¿cómo es la plaza del chorro? Del chorro, la plaza del chorro. Ahí estaba Casa Durk, ahí comprábamos en abonos ese acordeón. Y cada fin de cursos, cada fin de año, el maestro hacía unos, para que los padres vieran el avance. Hacía su, ¿cómo se llama? Pues no, su recital. Y me acuerdo, mi primer recital fue en el Aula Magna de la Universidad de Nuevo León. Y cuando escuchas este vals, fue el tema por ahí. ¿Con el acordeón, la de cuántos bajos? La de 120 bajos. La grande. Sí, por ahí traigo una foto de cuando, a una graduación de amigos míos que se graduaron en la Academia Comercial. Había una Academia Comercial en mi pueblo, muy famosa, iban estudiantes, iban muchachos de toda la región a estudiar ahí. Entre ellos, el señor, el fundador de La Maseca. Don Roberto. Don Roberto. ¿De Agualegues también? De Cerralbo. De Cerralbo, ¿cierto? Sí. Y fue como empecé con la música. Empieza tocando el acordeón. Sí. Y después de ahí... Ah, pero ahí ven un detalle muy importante. Cada semana, mi padre se fue y ya regresó aquí a la tienda. Y después muere mi abuelo materno, porque mi abuelo materno no lo conocí. Mi padre era un niño cuando murió. Y tenía un rancho con algo de ganado, como 80, 90 vacas. Y pues las nueve hermanas, ¿qué hacemos con el rancho? Porque ya había muerto mi abuela. Pues mi madre le dice, a ver, ¿cómo le haces? Pero me dice, a mi padre, ese rancho no se va a vender. Vamos a hablar con mis hermanas, a ver si a ellas les interesa alguien también el rancho o quieren su dinero. No, pues todas dijeron que querían su dinero. Entonces, pues a ver, consiguete el préstamo, busca dinero, a ver cómo le hacemos. ¿A pagarles el rancho? ¿A pagarles el rancho? ¿Y se pusieron a trabajar el rancho? Mi padre. Ok. Y ya le entró muy fuerte a tratar de hacerlo productivo. Pero ustedes llegan a Monterrey. Sí, nosotros seguimos en Monterrey, mi padre allá y nosotros acá. Que como quiera estaba más cerquita de Estados Unidos que se iba todo el tiempo. No, y aparte, te decía, íbamos cada semana al pueblo a ver unas hermanas de mi padre, etc. Y llévate el acordeón, me decía papá. Y pues vámonos, llegábamos y un rato saludábamos a la familia y pues vamos a visitarnos un rato. Era el mismo domingo porque las tiendas de abarrotes las cerrábamos a las 12 de mediodía. ¿Y en todas las casas sí lo ponían a tocar? No, en las cantinas. Y entonces los amigos de mi padre y con los que estaban ahí, pues no había, buscaban a alguien que tocara el bajo cesto o la guitarra y que cantara. Y yo me aprendía canciones de los, tal vez desde Terán, de los rancheritos o de los gorriones, de los compadres de Apodaca. Los grupos de aquella época, grupos norteños que a mí me tocó conocer. Este, y tenga mi hijo y yo no les cobra, me echaban dos dólares, cinco dólares, diez pesos, cinco pesos. Y me venía con las bolsas llenas de billetes. Y ahí fue donde le encontró más gusto a la música. Dijo, por aquí puede ser. Por aquí puede ser. No, viene la disyuntiva cuando termino la carrera, ¿qué hago? Ya estando acá en Monterrey, termina en la Garzamelo, después se va a la otra. ¿Qué decide estudiar? ¿Era buen estudiante? Me considero no una excelente estudiante, ni mucho menos, pero malo no era. Pero profesional y cumplido. Sí, no, pues terminamos la primaria, la secundaria en la secundaria uno. Me tocó el turno de la tarde, fue en la época que se dividió la secundaria a las cinco y la uno. Uno era en la mañana y otro en la tarde. Ahí mismo a una cuadra del mercado Juárez, a dos cuadras del mercado Juárez. Termino la secundaria, me voy a la prepa, a la prepa uno del colegio civil, en el 58-60. Y pues yo quería ser licenciado en economía o quería ser contador público. Pero antes yo me gustaba mucho y me gusta y es mi deporte favorito, el béisbol. Íbamos mucho, mi padre y yo, al parque viejo de aquel entonces. Hay gente que me está escuchando, me nos está viendo que ha de recordar en la Colonia Industrial por Calzada Victoria. Allí íbamos al béisbol en la época de Vinicio García, de Zacatillo Guerrero, de La Mala Torres, etc. Tuve el gusto de tener aquí a Don Pepe Maíz. De veras. Y me platicaba todas las historias de todos los estadios, ¿no? Desde las ligas pequeñas que fue lo que se... Yo jugué en las ligas pequeñas. En aquella época, Baltasar, Charles y yo jugábamos juntos. ¿De qué jugaba? Yo segunda base, o a veces en los fielderes, en los llanos, el que había. ¿Y lo llevaba a volver al béisbol? Y yo dije, un día quiero ser... Pelotero. Pelotero, profesional, pero como que mi estatura y mi... Que ahora veo que este, el venezolano de los astros, este... Que es de mi estatura, pero es un excelente béisbolista. Sí, digo, son unos fueras de serie, ¿no? Cualquiera que llegue a nivel profesional. En México son buenísimos. Ya que están en Estados Unidos es porque son impresionantes. Sí, sí, sí. Tenemos unas cosas impresionantes. Pero ya en México se juega muy buen béisbol. Se juega muy buen béisbol. Y en el Pacífico ni qué se diga, porque vienen muchos jugadores de Estados Unidos. De Estados Unidos y también los nacionalizados. Oye, pero... Fui también a ver a los sultanes ahora la serie del Rey en la pasada. Que perdimos en Yucatán bien feo. Sí, hombre. A mí me gusta mucho el béisbol por mi padre. Porque mi papá también era béisbolero. Es que te voy a decir una cosa, Fernando, te interrumpo tantísimo. En aquella época el fútbol... No existía. No existía. En los llanos y en las partes. Yo nunca veía jugar fútbol. Sí, totalmente. Sí. Y entonces cuando la raza me dice, es que tu papá era bien rayado. No, mi papá decía que era rayado. Pero mi papá nunca fue a un estadio de fútbol. Nunca. Pero en cambio para sultanes, íbamos... Siempre estábamos ahí. Cada que podía, me llevaba al estadio. Y de ahí me hace el gusto por el béisbol. Por supuesto, por el lado de los sultanes. Luego salen los industriales y demás. Pero ya estamos hablando de este lado. Está hablando del estadio de acá en Calzavictoria. Sí, sí, sí. Que eran las gradas de madera. Y el ambiente estaba más pesado. Ah, pesadísimo. Ahora está bien familiar. La raza iba al agua. ¿Te acuerdas? Y estaba muy caliente esa agua. Y muy espumosa. Muy espumosa ahí. Y bueno, terminó la preparatoria. Y bueno, pues hice el examen para ver si entraba la licenciada en economía. Y no, no lo pasé. Honestamente lo digo. Varios amigos míos sí. Y me fui a contador. Y soy contador público. He realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y trabajé a partir del tercer semestre. Del tercer año. No eran semestres. En aquel entonces no había semestres. Era de noche la escuela. Ya no había de día para que trabajaras. Y entré al gobierno del estado. Al departamento de auditoría. Y estuve en el departamento de auditoría. Haciendo auditorías. En aquel entonces no existía el IVA. ¿Quién estaba de gobernador? El licenciado Eduardo Elizondo. Don Víctor Gómez era el tesorero del estado. Compadre de mi padre y originario de Agualeguas también. Ok. Y recuerdo que yo duré ahí. Termino la carrera y voy y le digo a don Víctor. Ya terminé la carrera. ¿Qué futuro tengo aquí? Dice. Te recomiendo que mejor te busques en la iniciativa privada. Y le dije ok, muy bien, le agradezco. Y sí le agradezco realmente la orientación que me dio, el consejo que me dio. Pero yo desde que estaba trabajando, yo ya estaba con, yo ya había hecho mi primer grupo. Es a donde voy. Sigue con el acordeón y después del acordeón le sigue al teclado. En el 60, sí, bueno, empecé a estudiar algo de piano con una maestra, no recuerdo ahorita el nombre. Y después con el maestro Nicandro Tamés, que fue un gran, excelente músico y excelente maestro. Hizo una escuela de música en la Colonia del Valle y tomaba clases ahí de armonía, etcétera, etcétera. Yo la verdad no me considero un buen músico, pero tampoco malo. Pero siempre he tenido, en todos mis grupos, he tenido la visión para buscar grandes elementos. Y darles a cada quien su valor y que aporten. Y te decía, entonces, algo de piano, ya sabía leer música, etcétera. Así que compraba las partituras ya en repertorio musical del norte o en la Rusa, ahí por Zaragoza. No recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el otro centro musical? ¿Cuál era? ¿Montevelo? Montevelo era con mi amigo César, que todavía nos seguimos juntando y lo veo. No, ya estaban otras casas de música. Pero ya entro a la facultad y me dice un compañero, oye, ahí en la Colonia Treviño, el Arrasato, hay varios que tocan guitarra, mi hermano es uno de ellos y otro toca las bongos y otro las congas. ¿Por qué no los invitas para que hagan un grupo? Le digo, ah, pues llévame con ellos. Y ya nos juntamos y hicimos el primer grupo de Los Rítmicos. ¿De qué año estamos hablando ahí más o menos? En el 63. Estamos hablando de 60 años, Fernando. Pero yo tenía 10 años apenas. Era un dotado de la música. ¿Quién estaba en ese grupo? ¿Qué amigos estaban ahí? Renato el Sultán Descalzo. No sé si Renato González Molina. Él se hacía llamar el Sultán Descalzo porque se quitaba los zapatos y se ponía anillos en los dedos. Y entonces lo bautizaron como Renato. Pero eso fue, en aquel entonces era Renato, hacíamos las colonias con el Fufurufo. ¿Cómo se llamaba? Las terrazas. Las terrazas. Con Don Pedro. Don Pedro, sí. Y nos llevaba a las terrazas. Y Renato, yo con mi acordeón, la compramos. No teníamos dinero para comprar guitarra eléctrica y bajo. Que en ese entonces era... Un lujo. Un superlujo. Compramos en Moblería Gándara, que estaba en aquellas... No existe, así que estoy tirando goles. No pasa nada. No existen. Estaba en Zaragoza y Reforma, en la esquina. Ok. Ahí compramos dos guitarras de caja y las pastillas. Y compramos un aparatito álamo, que tenía para cuatro instrumentos, pero metíamos... Uno de las guitarras, bajeaba con la guitarra, y el otro era el rey quinto, Oscar y Mario. Ya murieron los dos en paz de descanse, desde la colonia de Treviño los dos. Luis González, mi amigo, en la batería, que sí vive y lo veo seguido porque vive para allá, para el rumbo donde yo vivo y nos vemos en la iglesia, en la misa a veces allá por el barrial. Y estaba Renato en la voz, y yo con Rubén con las percusiones. Y éramos todos. La primera tocada, uno de mis compañeros de la facultad de Salinas Victoria me dice, oye, vamos a hacer un bailecito ahí en la plaza, Salinas Victoria, con tu grupo, con los rítmicos. ¿Cuánto? Pues nos dieron 300 pesos. Y nos fuimos en un autobús de esos que iban para Salinas Victoria, esos trompudos. Había los Cienega de Flores, había los de Suazo y los de Salinas Victoria. Y nos fuimos, oye, fue tanto el éxito, que ahí mismo me dice, oye, pues para la otra semana hacemos otro. Le digo, sí, no, es que ahora te va a costar 400 pesos. Y así empieza con los rítmicos. Así empiezan los rítmicos. ¿Cuánto tiempo se quedan ahí en los rítmicos? No mucho, porque había grupos que ya estaban, los Happy Boys, era un súper grupazo, estaban los Toppers, estaban los Reno, grupos que estaban con, eran mejores y con más éxito. Y los Happy Boys se habían desintegrado. Y me buscan, Virgilio, mira, vamos a volver a hacer los Happy Boys. Pero para eso, en los rítmicos, los integrantes originales, se salieron algunos de ellos y entró Raúl Tamés, mejor conocido como Simón. Don Simón. Súper guitarrista, un gran amigo. Entró Lencho en la batería. El papá de Iván y de grandes músicos. Grandes músicos, sí, sí. Me corrige si no. Yo conocí a Don Simón Tamés cuando yo trabajé en un bar, en el barrio antiguo. El bar se llamaba Tango. Y era muy rockero el fin de semana. Pero los miércoles hacían tocadas de blues. Y Don Simón iba de cliente. Ah, de cliente. De cliente. Y luego se subía, se ponía los lentes y empezaba. Y cuenta la historia que alguna vez Carlos Santana se disfrazó por ir a verlo a Don Simón, que tocaba impresionante. Ah, excelente guitarrista. La verdad, acá con nosotros tenía que... Yo siempre me he ido más por el lado no tan... Sí me gusta el blues, me gusta escuchar jazz de vez en cuando. Me gusta más el rock tradicional y el rock de los setentas, de los sesentas y setentas. Yo ahí me quedé un poquito al principio de los ochentas. Ya las nuevas agrupaciones, ¿no? Yo soy de la época que me gusta mucho, por supuesto, Rolling Stones, Beatles, la banda Chicago, Blast Wind & Tears, todas esas agrupaciones, Tierra, Ventil y Fuego. Esa es la música. ¿Qué es lo suyo? Deep Purple, etc. Pero estuvo Simón con nosotros, estuvo Lencho, que era un súper baterista que Stevie Wonder le regaló en México antes de que entrara con nosotros un reconocimiento, porque era un súper baterista. Desgraciadamente, pues, falleció. Y después nos salimos y con René Bodegas, ingeniero, René Bodegas era el cantante, un chiapaneco, él es de Tapachula, él es de Tuzlachico, Chiapas, pero se ha vivido siempre en... Vino a estudiar aquí a Monterrey, al tecnológico, la carrera de ingeniero agrónomo, pero se cambió a la universidad, ahí terminó la carrera cuando el ingeniero Guerrero Gárate era el director. Terminó la carrera, se casó aquí con una regiomontana, con Alejandra, gran cantante, y seguimos muy en contacto, y él sigue muy en contacto, quiere mucho a Monterrey, porque aquí pasó, y aquí se casó, y aquí hizo su vida. Su vida, pero se regresó y está allá, y está muy bien, llegó a ser secretario de Educación, rector de la Universidad de Chiapas, etcétera, en fin. De ese grupo que se salen los Happy Boys, y luego empiezan con este, está Simón Tamés, está esto, y qué pasa con esto. Ya en los Happy Boys ya no estaba. Se habían desintegrado, y estaba esta nueva agrupación. En René Bodegas, y estaban otros integrantes, estaba Pepe Segovia, estaba Martín Collins, estaba Germán. ¿Tocaban covers? Covers, sí, grabamos a este... No tuvimos muchos éxitos, pero creo que hicimos una canción, hicimos una de Gary Lewis en The Play Boys, que se llama Anillo de Diamantes. This I'm a Ring. A mí me gusta hacer mucho las traducciones, más que traducciones, adaptaciones. Adaptaciones. Porque eran adaptaciones. Y bueno, ellos se dedicaban a la música 100%, pero René estudiaba ingeniería, ingeniero agrónomo, yo contador público. Ellos decían meterse en un nightclub, en aquel entonces, el Changirongo. Eso sí no me tocó. Estaban en la zona rosa. Y nosotros decimos, no, pues nosotros no podemos desvelarnos. Y aparte, entre semana no, los fines de semana tocar en la boda, en tocadas, en tardeadas, etcétera. Y nos salimos, y hacemos los brillos. Fuimos a un bar que estaba en zona rosa, que se me va el presidente, y ahí estaban tocando mi compadre Chendo González, Jaime, el guitarrista, y no recuerdo quién era el baterista. Tenían un grupo que se llamaba Los Crickets. Y los invitamos, y se vinieron y formamos los brillos. Y grabamos la del Moño Colorado. Fue la primera grabación, súper exitazo, a nivel regional. Ese tema nos lo dio el señor Servín, era un programador de radio, de Radio Alegría, del grupo Radio Alegría, de aquel entonces. ¿Y esa del Moño Colorado, con qué ritmo? Es, nos lo catalogaron como rock, polka rock. Polka rock. Tequetecetecetecetecetecetem, y la batería va, el platillo, este, va bien seguido, entonces, no era ni polka, ni era rock, tal cual. Una mezcla. Una mezcla, la adaptamos de, esa era una canción original, de un grupo tejano. Pasaron los años, y la grabaron los pederlonales, y le hicieron éxito, ya más norteña, tipo Tigrillos, etcétera, etcétera pero esa fue con los brillos y luego los brillos metimos, iba cambiando la música metimos a un saxofonista, Roberto Febre cubano, pero radicado aquí en Monterrey él era de Saltillo, vivía en Saltillo y a Sergio García en la trompeta que acaba de fallecer el año pasado y ya entramos a competir a hacer música un poquito más elaborada y sonaba más padre y ya hicimos los los brillos, pero dice no, nos llaman para grabar a México, a la Ciudad de México para la marca era Philips en aquel entonces, fuimos hasta allá a grabar, pero el director artístico Rafael González nos dice no, el nombre de los brillos para la música que estamos grabando no, se van a llamar macho nos sonó así como que no, ese va a ser el nombre bueno, está bien pues grabamos en inglés varios temas y yo varios de nosotros los compusimos yo acomodaba me lo daba a entender buscaba frases buscaba, leía libros y armaba canciones en esa primera banda macho quien estaba estaba Jaime Jaime Cárdenas en la guitarra Rosendo González en el bajo Esteban Rodríguez en la batería para el descanse buen Esteban bien siempre bien activo y bien alegre Mauro excelente no no estaba Mauro Mauro no, no estaba esa era la sección y yo los teclados era la base en lo que era guitarra bajo batería y teclados y en la sección de los metales Roberto Fabra en el saxofón y Sergio y Sergio García en la trompeta y nos trajimos a Ramiro Quintanilla que ya murió en paz descanse que le tocaba con la tribu lo invitamos y se vino con nosotros una super banda grabamos en inglés no tuvimos mucho éxito Fidel Valadez director artístico de CBS Disco Sultana aquí en Monterrey nos dice hoy hay una nos busca hay un tema que se llama prendido un sentimiento Uga Chaca Uga Uga Chaca este graba en español este nos ayudaron hicimos la letra y fue un trancaso y dice no pues hay que grabar otra y nos llega Polo Álvarez nos da la canción de la noche que murió Chicago y entre Polo Álvarez Marcos porque luego entró Marcos Duque en el saxofón ya eran dos saxofones ya éramos nueve los integrantes cuando se sale René Bodegas él no grabó en español solamente grabó en inglés y entra Luis Antonio Díaz en paz descanse una excelente voz también y con un inglés muy padre con un color y una pronunciación muy padre pero grabamos la noche que murió Chicago y fue un trancas trancas a saso por seis meses primer lugar en la ciudad de México estrella del momento notitas musicales las principales y fuimos a a Chicago al Aragón Ball Room en aquel entonces el el más grande el más grande que había se quedó gente afuera este y fue un exitazo empezamos a a California pero empezaron los problemas ¿por qué? pues tú sabes nunca faltan es que cuando cuando llega a haber éxito y empieza a haber dinero cada quien tiene diferentes pensamientos ¿no? desgraciadamente así es y cada quien opina diferente y luego se hacen los grupitos y entonces realmente como banda macho grabamos yo grabé como alcancé a grabar con ellos como tres LPs nada más y ya 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 dije ya y aquí me salgo muchachos yo el el nombre estaba registrado digo el nombre de banda macho estaba registrado a mi nombre a mi favor pero yo sabía que yo no era el dueño exclusivo les dije yo me voy a salir este les dejo el nombre yo voy a buscar otra 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 grupación otra grupación voy a formar otro grupo no sé si con el mismo formato de la banda macho pues sí la compañía me dice no pues quédate aquí con nosotros ¿qué vas a hacer? este le puse liberación de Virgilio Canales porque me recomendó el buen amigo no sé si fue Pedro Arturo Ortiz o alguien de ellos que me dice Virgilio ponle liberación tiene la gente va a estar con el morbo que te liberaste de la banda macho pero no en aquel entonces había dos grandes movimientos liberación palestina y liberación femenina y fue como nace la banda macho con un gran exitazo yo me salgo ¿cuánto tiempo fue más o menos la macho? fue del 73 74 75 yo me salgo a fines del 75 en noviembre de 9 la primera tocada de liberación en Hidalgo Nuevo León en un aniversario de la cementera que estaba ahí y ellos siguen como por dos o tres años más todavía trabajando y empezaron ahí problemas entre ellos y se acabó se acabó porque lo difícil en la carrera de la música en la actuación y en cualquiera del medio no es llegar a tener éxito es mantenerse con trabajo toda la vida que es lo que ha hecho liberación porque vemos y cada vez vemos más ahora con las redes sociales que surge una estrella y después pum se apaga otra y se apaga y se van quedando solamente las que las que tienen más calidad son las estrellas fugaces hay muchas muchas estrellas fugaces y o de esos llamados one hit wonders que es un trancaso y se acabó pero tienen tienen una cierta ventaja hablando del punto de vista económico que hemos visto que antes para poder yo recuerdo al señor Cano Paz Descanse y varios gente de radio que hacía eventos en Coahuila Tamaulipas oye teníamos el primer éxito oye llévanos no espérense el otro éxito ya cuando tenías tres cuatro éxitos ahora sí Virgilio ya pueden ahora sí los quiero contratar van a venir aquí van a ver cómo les va a ir y actualmente no con un trancaso con un trancaso las benditas redes sociales y las plataformas digitales y todo esto hay agrupaciones que dices cómo es posible o artistas que con un éxito sí estén cobrando lo que lo que las grandes estrellas de toda la vida exacto y y es una una un set chiquito de las canciones que tienen ellos y después empiezan a cobrear de las de todos y lo vemos con las bandas muchas que vienen también de los de los chavos ahora de la nueva onda que trae esta de los corrios tumbados y demás que sí traen tres cuatro canciones y después lo rellenan con pura conocida con pura canción ya ya todo es válido mientras les funciona la gente pero bueno cada quien cada quien será se sale y agarra el primer proyecto de liberación quien estaba en ese primer concepto bueno cuando yo me salgo de macho que decidió salirme me dicen ramiro quintanilla el trombonista y sergio garcía el de la trompeta el de la trompeta me dicen oye pues si tú te sales nosotros nos vamos contigo vas a hacer otro grupo mi idea era haber hecho un grupo como los brillos de guitarra bajo batería y un cantante un grupito chico de cinco elementos y pues ni modo le digo no pues vénganse conmigo en aquel entonces éramos socios los nueve de macho oye pues cuánto nos toca teníamos ahí un autobús teníamos esto pues nos toca tanto bueno pues nos quieren dar efectivo o nos quieren a los tres o nos quieren dar algunos instrumentos o bocinas o lo que sea no pues les vamos a dar esto que no usábamos está bueno ok pero ramiro y sergio me dicen oye pero nosotros para qué queremos eso mejor queda tú con ellos y danos está bueno le digo nomás dame un chance para pagárselos y ya se los di y es como es como nace entonces había que buscar guitarra bajo batería cantante y un saxofonista pues la idea era el mismo o sea hice por el lado de la música de rock de acuerdo de rock en español y rock en inglés y amenizar eventos privados este yo teníamos muchos contratos con gente que con tiempo nos contrataba cuando yo me salgo les digo oye este ya no estoy ya no estoy en la banda macho nos salimos tres pero tienes un nuevo grupo le dije sí ah bueno ese mero le dije pero es va a haber problemas dice no 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 yo estoy contratando a ti era todo era de palabra y algunos eran de contratos no pues este pues bueno pero no has oído el grupo como suena no tiene que sonar bien yo sé que no vas a traer un grupo malo porque buscamos entonces un saxofonista que ya lo habíamos invitado con tiempo atrás a Ricardo Guerrero que falleció hace poco también para descanse Calín mejor conocido excelente músico de una familia de músicos y le hablamos y encantado dijo no yo me voy con ustedes entonces ya se formó la sección de los metales con Ramiro Sergio y Calín y había un grupo que estaba trabajando en un en un nightclub ahí por como se llamaba que estaba en Pino Suárez entre Hidalgo y Padre Mier por ese rumbo Hidalgo y Padre Mier y Matamoros ahí estaban tocando César Guerrero ok este José Amancio en el bajo mi compadre Juan Mejía en la batería ya los tres ya fallecieron este y no recuerdo quién más y fui y les eché una invitación les dije oye me acabo de salir de banda macho estoy haciendo una banda un grupo nuevo les interesa quieren si nos vamos contigo renunciaron ahí al al lugar y se vinieron bueno un vocalista pues conseguimos a José Luis Cantú este que le hacíamos en aquel entonces y bueno la raza lo conoce de aquella época como el caballo este de la colonia Martínez pero originario de de Cadereita y actualmente vive en en el valle de Texas ahí en Mision o por ahí por esos rumbos o en Hidalgo pues no pues ya formamos liberación ensayar duro y la primera tocada un 9 de noviembre de 1975 en Hidalgo Nuevo León y de ahí se vinieron los contratos y chamba y chamba y empiezan a tocar rock rock y música para bailar o sea un grupo versátil para amenizar bodas graduaciones quinceañeras etcétera etcétera esa era la idea esa era la idea pero mi idea era yo cuando empecé a viajar con macho a muchas partes de la república íbamos a un lugar y ese mismo día estaban en otro lugar los Freddy los solitarios los babies los bookies etcétera etcétera llenísimos y nosotros cobrando la entrada al evento menos de la mitad y tronados como decíamos nosotros híjole no pues es que el rock no ya no está jalando igual no 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 realmente no jalaba el rock en inglés el rock vino a florecer después con con la maldita con Maná con todos estos grupos con sí con el rock en tu idioma el rock en tu idioma es cuando vino a explotar y y grande pero en aquel entonces que eran ritual peace and love bandido grandes agrupaciones la revolución de millones a patas no 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 había dinero entonces había si nos gustaba mucho y pero la raza no tenía para pagar era otro otro público muy diferente al que tenían y entonces fue cuando yo empecé a darle ese twist sí exactamente hacia hacia que en ese momento era más como hacia lo tropical porque no existía el movimiento grupero es correcto era lo tropical y aquí empezaba a funcionar grupos muy fuertes como el renacimiento como el pega pega el tropical florida este el tropical caribe perla del mar el grupo amigo este fito olivares y grupos de coahuila como los reyes locos como jlb y compañía oye pues tenemos que entrarle a hacia ese lado hacia ese lado y pues hay que buscar un sonido que nos identifique le digo a a a abran gongra buen amigo excelente estamos ahí asociados con una una producción que y un un artista que traemos ahí que estamos creo que va a ser va a tener mucho éxito este en el género regional mexicano y le digo hazme un sonido hazme un órgano un sonido de órgano que no se parezca ni a ni al del sas ni al del topaz ni al de jlb ni al del pegaso etc y me hizo un sonidito muy especial y fue cuando grabamos el muñeco y grabamos no pues olvídate ¿cuál fue el primero que dio el trancazo? el primero que dio el trancazo fue el muñeco en el 86 ah bueno en el 82 con Miguel Ángel Alfaro que fue uno de los vocalistas porque Liberación ha sido yo creo el grupo que más vocalistas han tenido porque arrancó con quién primero con estos que estaban con José Luis Cantú en la voz después cuando ya se transforma se vino Efraín Efraín Guajardo en la batería pero también cantaba y después lo pasábamos a cantar y en la batería saludos Efraín porque siempre los programas es excelente amigo y nos juntamos de vez en cuando un saludo a mi buen amigo Efra lo quiero mucho este es es un ícono en la música es un personaje y el personaje y un excelente amigo y un excelente músico de baterista este y te digo empezamos a hacer después aprovechamos el saxofón entonces al grupo muy versátil aprovechamos el saxofón de de Ricardo de Calín hicimos la burbuja que fue otro instrumental trancasasazo este grabamos después el príncipe azul campanitas de amor etcétera etcétera porque Miguel Ángel decide salirse perdón después de que se salió José Luis Cantú buscamos cantante y fue cuando Miguel Ángel lo conocimos en Chicago con los hijos del sol se llamaban el grupo y él dice oye me quiero ir a Monterrey un día que andamos de gira por allá le digo no pues si te vas ahí porque era compositor y muy buen cantante y le digo no pues vente y cuando te vas a Monterrey ahí hay lugar con nosotros y se vino y entró como cantante y después decide salirse y fue cuando buscamos a Lupe Barrera entra Lupe Barrera pero a las cuantas semanas dos o tres semanas Miguel Ángel nos dice oye me gustaría regresar vente nomás que ya no podemos decir a los dos se van a quedar con los dos y fue el primer grupo en todo México con dos cantantes que por cierto y que los dos se van a trancar sí 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 luego entra Miguel Ángel decide salirse no estaba muy cómodo con nosotros y fue cuando encontramos a Juan Tavares y no pues cuando fue a hacer audición yo ¿y por qué sale Lupe? bueno Lupe no se sale Miguel Ángel porque no estaba muy de acuerdo en algunas cosas y entra en la primera etapa no ya estaba Lupe no sí sí primero estaba Miguel Ángel luego entra cuando se va entra Lupe Barrera y regresa y regresa Miguel Ángel y luego se va Miguel Ángel otra vez y dijimos bueno necesitamos un cantante que pueda cantar en las rancheras porque la voz de Lupe no era tanto para la música ranchera que nosotros muy versátiles grabamos canciones con Miguel Ángel lo dijo el cura corazón prisionero etcétera y dijimos necesitamos se va a quedar pero ya ahorita tenemos que seguir con dos cantantes hay que buscar otro cantante para que no se quede Lupe solo que cante las baladas con mucho sentimiento y las rancheras también las norteñas o rancheras o chicanas porque en ese entonces la música chicana andaba muy fuerte con los Miel con los Garces de Sabinas y nosotros también entramos ahí al juego con esas canciones pero con el agregado del sonido de los metales del sax la trompeta sonaba bien padre bien diferente y el teclado por supuesto o el acordeón piano que yo metía de vez en cuando entonces se sale y encontramos empezamos a audicionar y Juan llegó fue el segundo o tercero en audicionar y ahí se queda ya no hay más que buscarle entonces se quedan los dos hicimos el el primer disco era un sencillo en discos Diza con los los señores Chávez con un domingo este y por el lado A estaba la cara A estaba mi pequeño amor y por un cover de Nita Nazario creo y lo hicimos en cumbia y por el otro lado una canción de Lupe Esparza que nos dio para grabar la embalada y dije esta es para Juan Lupe la quería grabar le dije no se la vamos a dar a Juan creo que es para la voz de Juan lanzaron el sencillo con con mi pequeño amor y empezó a funcionar bonito porque era a dos voces a dos voces y luego se juntaban haciendo primera y segunda pues causó sensación y gustó mucho pero yo insistía le dije a Mingo le dije a la compañía hay que darle la vuelta hay que hay que vamos con la balada pero es que la cumbia es lo que está jalando vamos a darle la balada yo pensando en el mercado nacional e internacional no pues le dimos a la de cómo duele trancasas recuerdo que de ir y meter 300 personas a los lugares en Dallas en Houston la próxima vez que volvimos a ir llegamos y vimos gente un tumulto de gente afuera estábamos alterando con los tamis taxi le digo oye porque hay tanta gente pues que que pasó que la gente no ha entrado no ese ya no cabe la gente le digo ah si y a quien vienen a ver o metieron otro grupo dicen no a ustedes por esa canción por esa canción fue un trancasasazo porque ya como que ahora traíamos la burbuja el decir el muñeco dímelo ya etcétera etcétera canciones y fue un trancaso entonces Lupe desafortunadamente tuvo un problema que le para nuestro gusto y yo fuimos a declarar personalmente a a a Reynosa lo 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 como se dice lo consignaron lo lo habían consignado por supuestamente una violación a una menor lo cual era falso al menos y estoy seguro porque decían que tal fecha tal hora en tal parte le dije tengo pruebas suficientes para decir que ese día a esa hora estábamos en Miami estábamos en programas estábamos en entrevistas de radio y se los puedo comprobar con boletos de avión con hoteles no hay manera no hay manera no pues como quiera ya sabes como es aquí en México pues por lo pronto estás detenido y estuvo detenido un año entonces pues nosotros buscamos quien se sustituyera le mandamos un saludo también a Lupe que bueno sigue cantando si sigue cantando hay gente que ha querido que pues que nos reunamos que nos juntamos de nuevo la verdad es que creo yo que ya pasó mucho tiempo las cosas no estaban como para para hacer ese reencuentro de nuevo a la persona que está ahorita en Rubén Darío que es un excelente cantante muy buena voz y es un joven joven relativamente mucho más joven que nosotros este ha hecho muy bien su papel ha funcionado la gente lo está identificando entonces sería un poco incómodo ahí este y no sabemos realmente creemos que en los bailes a nosotros no nos no nos piden es a través de las redes sociales gente que le gusta y que le gustaría verlo pero hay ciertas cosas que no permiten yo me tengo que reservar y respetar totalmente el respetar la opinión de mis otros compañeros para no meternos en problemas y como está funcionando bastante bien pues dice dice el dicho en el teatro en el cine en todo si funciona no le muevas digo si si las cosas así funcionan para que la verdad la verdad Fernando muy agradecidos con Dios con los medios las cosas nos han funcionado muy bien afortunadamente somos y fuimos de los pocos grupos que logramos una época y logramos hacer nuestro catálogo de éxitos y hay gente que que la quiere la quiere escucharnos las nuevas generaciones se han conocido a través de sus padres y a través de las redes sociales y a través de estaciones de radio que siguen tocando nuestra música y también el hecho de tener un chavo como Chavo Rubén Darío digo no está tan chavo pero tampoco está 38 años agarra otro mercado si definitivo y entonces está el mercado de los grandes está el mercado de Juan que es más joven y está el mercado de Rubén Darío que es mucho más joven entonces agarran por todos lados definitivamente entonces estamos muy bien y dices que va a pasar para qué como dijiste tú ahorita la frase que si está bien si no hay que moverle para qué le mueves entonces no digo que a lo mejor un día pudiera darse no hay que componer lo que no está descompuesto exactamente entonces pues este sí me me da no pena pero sí este digo no se puede hacer nada yo creo que yo le he dicho a Lupe pues Lupe tú ya ya tienes tu carrera ya la gente te identifica tienes tu gente tienes tu público sé que hay gente que te gustaría ver pero pues si ponemos en la balanza este y veo yo las cosas internas para qué me meto en problemas de llegar a que alguien del grupo actual no no esté muy de acuerdo en lo que en lo que pudiéramos hacer ahora le digo pues a lo mejor si alguien me dice oye pues te compramos 10 fechas si traes ahí y te vamos a pagar tanto pues puede ser va ahí hablamos las cosas verdad pero no no hay si pero también es por los que están ahorita por la lealtad por los que están por todo el tiempo principalmente si es si es padre la añoranza de los que vivimos la época con San Miguel Ángel cuando estaba que padre sería un reencuentro pero no es lo lo ideal en el sentido de empresa no pero bueno después vienen trancasos ya con 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 Tavares y quien se queda después pues a Tavares con quien estaba ah bueno cuando se sale cuando ya no está Lupe entra un muchacho que nos recomendaron de Guanajuato de León Guanajuato Gerardo García cantaba bien canta bien este pero no tenía la chispa este y seguimos en la búsqueda en la búsqueda de otro cantante con el cual pudiéramos hacer éxitos tráele a una a un amigo más joven Alejandro Mateo Alejandro Romero y dijimos esta es una voz diferente funcionaría muy bien pero me estoy brincando algo perdón cuando se sale entra Pablo Portillo Pablo Pablo Portillo que tocaba era el cantante de un grupo de bodas de eventos sociales un grupo versátil nos lo recomendaron fuimos a verlo y nos pareció de muy buena imagen muy buena presencia y con una voz con tonos altos alcanzaba tonalidades muy altas y bueno pues lo invitamos y sí y le dimos era cuando Juan ya estaba por salirse porque Juan se iba a lanzar de cantante de solista que cosa que no pudo lograr en el género ranchero porque la compañía con la que se fue que era la misma con la que grabamos nosotros en Estados Unidos este Fono Visa le dijo no si te grabamos pero en el género grupero porque estás muy identificado y Juan canta muy bien la música ranchera desafortunadamente no no tuvo la el apoyo la suerte lo que tú quieras y entra Pablo Portillo y le damos un tema que se llama Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo oye yo recuerdo si ese fue algo que nos ayudó increíblemente bueno no es cierto me estoy rincando antes se sale Juan y teníamos que buscar un cantante que tuviera el feeling y el color y había alguien que había estado insistiendo Miguel Galindo ya Miguel como no si y Miguel oye Miguel fue antes que Pablo si claro ok Miguel me dice este él andaba de promotor de una marca de discos aquí regional me dice oye Virgilio es que tú cantas muy parecido a Tavares entonces me entraste Juan no pero Juan decide salirse y se acordaron de Miguel eh Miguel vente y no lo dudó ni un minuto ni un segundo se vino con nosotros oye pues hay que grabar y me dan la canción en la misma cama de Floribón Quesada sí me dice Pati Chávez mira ya no te vamos a dar canciones de fantasma ni de locos porque enamorado de un fantasma y ese loco soy yo escucha esta le digo ella está buenísima pero esta vamos a hacerla norteña saxofón porque Agustín toca algo de sax y acordeón le vamos a hacerla norteña este y la va a cantar Miguel porque Juan ya era su último ya estaba por salirse y órale trancasasazo trancasazo este fuertísimo de tal manera que la salida de Juan no se notó en ese momento no nos afectó en nada pero yo dije no en vez de dos cantantes van a ser tres cantantes Lupe digo perdón este Gerardo García Alejandro Romero y Miguel Galindo para que los tres me hagan un show ahí al frente y esa imagen esa que tenían ya muy clavada de Juan Tavares que era muy difícil porque Juan si llenaba el escenario totalmente llenaba y sigue llenando el escenario es un artista nato este no pues tres para ver a ver si la gente no nos empieza a decir hey porque no donde está Juan queremos a Juan pues no las cosas empezaron a funcionar muy bien seis años Juan estuvo por su lado y hubo cambios entra después Pablo Portillo ¿Sale quién? Gerardo y sí Gerardo y Alejandro primero Gerardo se va con con los de ¿con qué grupo se va? Horóscopos de Durango creo no con otra grupación de esta música duranguense no fue antes de Horóscopos con las muchachas se fue creo que ahí fue cuando entra estoy un poquito confuso en las fechas pero pero entra no estoy seguro si entra antes o después pero entra entra y con el tema ese me acuerdo que estábamos en el estudio y le digo a Cuquín en paz descanse Javier Carmona excelente Cuquín Carmona y Charlie su hijo también es un un gran músico un productor sí y que digamos de su hermano este Raúl en paz descanse que se nos fueron en la pandemia muy lamentable pérdida los dos excelentes le digo a nos ayudaban las producciones la dirección y todo esto le digo a a Cuquín a Cuquín le digo oye Cuquín estamos en el estudio ahí te dejo con Pablo este graba va a ser esta canción ahí la montamos este a ver sácale el mejor que puedas el partido mejor que puedas oye que ya oigo la producción tribunal le digo que bárbaro le sacaste muy buen partido y era otro liberación un liberación con un sonido diferente si tú recuerdas el tema un teclado con un sonido que no habíamos utilizado una guitarra empalmada con el con el con el teclado y una voz diferente y un beat en el contratiempo en la batería también diferente un poquito más tirándole a otra cumbia que ya existía que ya pegaba como eran los temerarios como era brindis etc pero más fresco más fresco totalmente no un tranca sasas un tranca sas o sea desafortunadamente Pablo traía otras inquietudes vamos a un festival a San Diego y estaba MDO lo ven le echan el ojo y como Pablo quería este le gustaba mucho el pub y toda esa onda más juvenil apenas estaba el éxito en todo su apogeo y me dice oye Virgilio pues me hablaron de MDO y me quiero ir para allá le digo espérame estamos con el éxito bien fuerte ahorita Pablo se lanzó una campaña fuerte el tema va muy bien estamos ya estaba firmado si estaba firmado le dije pues este la compañía dice que pues que hizo una inversión entonces este pero si no quieres estar pues a fuerza para que más que tendrías que dar una aportación dice no estoy dispuesto a darla la consiguió se la prestaron no sé y total salimos bien de todo no hubo bronca y lo vemos y se fue a MDO y también le dio un trancazo con aquella canción que te quise olvidar te quise olvidar no un trancazazazo y le mandamos también saludos a Pablo saludos al buen Pablo por ti y después de Pablo pero Pablo estaba con Miguel al mismo tiempo o no no con con Tavares con Tavares cuando regresa a Tavares o en la primera vuelta no porque cuando se va a Tavares es cuando cuando entra Miguel y entran estaban estos es correcto entonces cuando regresa a Tavares es cuando está Pablo es cuando está Pablo ya me ubicaste en el tiempo en esos seis años que regresó exacto y se va Pablo y con quien se quedan se va Pablo y quien entró después vamos a hacer una pausita salud yo si voy al baño oye Gonzalo entró Gonzalo está alguien que trajo ahí Amador estuvo en la segunda voz es más estuvo Edwin Edwin Luna Edwin Luna estuvo un año con nosotros ahorita me platica esa vamos a hacer una pausita para ir al baño Moreno Diesel líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina con más de 20 años de experiencia que nos respaldan además contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México para estar cerca de tus necesidades y de esta manera ofrecerte un excelente servicio así como los mejores precios del mercado nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes y mantener una relación profesional y cercana siempre enfocados en la atención y rapidez nuestro número de contacto 8196897200 con 30 líneas disponibles y nuestro correo electrónico en moreno arroba morenodisel.com también nos puedes visitar en www.morenodisel.mx Moreno Diesel tu solución en Autopartes Total sale Pablo tiene que pagar la indemnización por correciones de la compañía correcto y quien quien regresa ahí o quien entra entra Gonzalo Correa un muchacho que también cantaba en grupos de bodas y eventos Amador el guitarrista no sé cómo lo conoció y Total lo lleva pues tenía buena imagen estaba joven y no cantaba mal pero no nunca nunca intentamos grabar con él ok porque sentíamos que no era la voz que necesitábamos no tenía caso grabar entonces mejor si íbamos a grabar pues que siguiera grabando Juan vámonos un poquito por acá cuando empieza a reventar el éxito empiezan las giras por todos lados definitivo y empieza también estar muy ausente del lado de la casa cuando empieza su relación con la señora su esposa bueno mi esposa la conocí desde desde la facultad no no yo en el año 66 ok este éramos en aquel entonces los brillos los happy boys o los brillos éramos por ahí es que en esa época en esa época más o menos del happy boys o los brillos este vengo nos casamos en el 72 era la banda macho pero era la banda macho antes de la noche que murió Chicago era cuando nos fuimos a México a probar fortuna con las rolas en inglés que no funcionaron es correcto y a buscar las suplencias que en algún lugar que porque el sindicato de músicos estaba muy difícil y a tocar los hoyos funkis los hoyos funkis eran cines abandonados lugares así medios fúnebres medios lúgubres o no sé cuál sea la palabra en el cual tocaba el tree soul in my mind que es el tree tocaba bendito place and love ahí era el el olor a marihuana todo lo que daba el montón de raza en el DF nos fuimos a probar suerte este René estaba todavía René Bodegas recién casado con Alejandrita su niña su chiquitita Gloria y yo estábamos solteros digo casados pero todavía sin hijos sin hijos y nos fuimos ahí cerca del aeropuerto de la ciudad de México a los Kennedy apartamentos Kennedy no sé si habrás pasado alguna vez por ahí está por fraser bando ok este y nos quedamos como dos meses allá con la esposa con la esposa y varios que se iban casados pues todos íbamos ya Rosendo Javier todos íbamos casados y entonces a probar fortuna porque si no pegabas en México si no ibas a México no pasaba nada no pasaba nada entonces le toca todas las épocas desde la que no funcionaba hasta donde empieza el éxito si no y donde empieza el éxito y empiezan a girar ya con liberación ya cambiando el ritmo pues ella estaba acá en Monterrey si pero nosotros las giras lo más que si había ocasiones que durábamos mes mes y medio de gira porque no no era conveniente venir no había vuelos tan baratos no había tantas cosas que ahora tiene esa esa facilidad esa facilidad este nos cotizamos más en ese entonces pues recuerdo que con todo el éxito así la noche como de Chicago un súper exitazo con gente afuera en el Aragón Ball Room con más de 6 mil personas y sabes cuánto nos pagaron por el fin de semana por el fin de semana por tres días 1500 dólares y nomás en el puro Aragón Ball Room recuerdo que la entrada eran 10 12 y 15 dólares la entrada en aquel entonces ahorita andan 80 100 120 pero eran 16 mil personas de a 10 dólares cuánto es 60 mil dólares y a ustedes les pagaron 1500 por las tres fechas si imagínate o sea no había la si lo que querían era reventarla si y ni ni te no estamos triunfando en Chicago y acá y en otras partes que eso pasa mucho con muchas agrupaciones y muchas cosas no que vemos un éxito pero no representa que sea un éxito económico definitivo y menos en esas épocas actualmente si ahorita te digo un artista con un éxito se cotiza y quiere tanto y tanto y la gente lo paga por ir a verlo es increíble si este eso fue fue este algo que bueno ya entonces en el 72 nos casamos tres de los integrantes que te digo que nos fuimos a México a México pero el éxito fuerte la noche que murió en Chicago mis ojos te adoraban sangría medicinal vueltas y vueltas este prendido un sentimiento fueron en el 74 y 75 yo realmente duré muy poquito disfrutando creo que teníamos para más pero desafortunadamente las diferencias las diferencias y a lo mejor mal este no administración pero mal orientados y también que estaban más chavos ¿no? también que no no buscamos un representante que nos hubiera dicho tranquilos vamos a hacer esto vamos a hacer acá porque nuestra música se escuchó en en todos lados en todo Sudamérica Centroamérica Sudamérica e inclusive hablo de La Habana macho en las estaciones de radio en inglés que es que era muy difícil entrar fue más éxito en español que en la original para acabar pronto sí los que de este lado conocemos la del inglés es porque conocimos la del español primero exactamente después la grabó muchos años después la banda toro en la onda de quebradita y años después también salió una banda que se llamaba la banda machos la banda macho machos ya con la época de la quebradita de mucho éxito pero entonces la banda macho la banda machos y entre que sí que no pero ya la banda macho ya se destruye y entonces alguien de los muchachos de los muchachos en aquel entonces en aquel entonces pero este lo buscaron los de la banda machos porque no tenían el nombre registrado y era muy importante la compañía se los exigía claro dieron con alguien de los integrantes exintegrantes de macho de mis compañeros mis ex compañeros llegaron a un acuerdo y le vendieron el nombre y ya de hecho pasaron años y ahora unos ocho años todavía vivía Esteban en Paz Descanse este la Universidad de Nuevo León por medio de Rogelio Villarreal en Paz Descanse un gran amigo y admirador de la banda macho nos invitó a un a que hiciéramos un concierto muy especial en el aula magna acompañado por la orquesta y la sinfónica pues no era la sinfónica tal cual pero era casi casi con Peewee nos hizo los arreglos este es es un gran músico y gran arreglista este Carlos Juan Carlos sí este y nos hizo los arreglos con celos violines violas oboes cornos etcétera coros y demás quedó precioso y quisimos este comercializarlo pero los de la banda macho nos dijeron no no pueden sacarlo porque no tienen ustedes el nombre pero es banda macho y aparte es nada más sí es un la nostalgia no les va a afectar nada en ventas ni ni vamos a hacer descompetencia ni vamos a trabajar sí queríamos hacer algunas presentaciones de vez en cuando darme mi escapada de liberación y hacerlo y sí hicimos algunas cosillas ahí pero pues una vez fueron también los invitaron a mi programa de que noche intensa ah sí claro y fue fue de las primeras que se volvieron a juntar todos sonaba bruto sonaba padrísimo lo hicimos ahí en Televisa Monterrey y esa fue como en el 2007 más o menos más o menos en el 2007 en 2007 y ahí está el video todavía en YouTube en el 2007 ya estamos en el 23 yo estaba diciendo que 7 o 8 años no no esa fue hace más de sí más de 15 es cierto y y la verdad es que está muy padre está muy mal la imagen que está en YouTube pero si la gente lo busca en que noche intensa banda macho y ahí está creo que está la de la la noche que Chicago murió y no sé si está te adoraba creo creo que están esas dos en YouTube están de las éxitos más fuertes de la banda macho esas dos y lástima que por la época todavía no entraba el HD todo esto está muy mal grabado para YouTube pero ahí está de recuerdo y también para mí verlos a todos ahí wow porque ahí estaba Esteban que también quería mucho mi padre estaba Ramiro Quintanilla estaba Sergio estaba ahí se estaba Mauro o no no Mauro realmente nunca estuvo con nosotros ok Mauro nos ayudó en un dos filas de semana con el bajo ya Mauro es de la firma dices tú el papá o a quien porque Mauro Chico está en México ahorita está trabajando allá Mauro es el de la firma pero el el grande ah no él nunca tocó con nosotros el médico creo sí el doctor entonces quién estaba ahí no era Rosendo que es compadre de Mauro ya a lo mejor por ahí estoy porque porque este Chendo Rosendo mi compadre su hijo Adrián era el baterista de la firma el original baterista de la firma sí Adrián González Adrián González que Adrián está ahorita con sí con Voz de Mando correcto mi compadre que lo quiero invitar aquí pero no hemos coincidido en las fechas de cuando viene cuando viene por ahí lo sigo en las redes y anda de arriba para abajo sí también trabajando es excelente músico muy buen amigo pero lo que le decía es así que Mauro no como es como es la relación de una o una familia donde el papá siempre está viajando mira la verdad este yo tengo mucho que agradecerle a mi esposa porque ella ha sido la encargada fue la encargada ya mis hijas ya están grandes mi hijo acaba de cumplir 40 y por ahí van de 43 48 50 los cuatro mis tres hijas y mi hijo ocho nietos que el mayor de ellos es toca la guitarra y el teclado que qué bárbaro pero le gusta el rock sin embargo la vez pasada le dije apréndete todo por si algún día Amador no puede ir lo suplas tú en la guitarra ya se las tiene todas porque toca muy muy bien la guitarra es muy buen guitarrista y empezó en el piano y me tiene asombrado ya que ¿qué edad tiene? tiene 23 años ok este ¿cómo es la relación? te digo yo pues todo el apoyo a a la familia a mi esposa que fue la que realmente se encargó de la educación del cuidado de ver el desarrollo porque pues regresábamos andábamos un mes y medio de gira dos meses y procurábamos cada vez que teníamos oportunidad regresar a Monterrey ahora ya fuimos la semana pasada a California y regresamos y nos regresamos y nos vamos el viernes a la mañana en el primer vuelo este y regresamos el lunes y nos volvemos a ir a Houston otra vez ya nadie ya no son esas giras como antes no 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 así que los nuevos los nuevos integrantes los que han entrado últimamente han disfrutado más tranquilo todo esto más tranquilo y demás porque porque en ese entonces también ahorita con la facilidad ya terminamos de trabajar y un whatsapp y le mando un beso a la señora y listo pero en ese entonces las llamadas eran de los hoteles o encontrarlo encontrarlo saber dónde estaban tocando y si se enfermaba el niño o sea era una chamba muy difícil para ella sí realmente por ejemplo yo estaba con la tranquilidad de que enseguida de mi casa estaba la casa de mi hermano mayor y cualquier cosa que se le atoraba ahí estaba mi hermano que entraba al quite claro pero si no debe ser fácil no para nada por los horarios y por todo esto para nada para nada por eso pues yo cuando me casé le dije a mi esposa que un año me iba a dedicar a la música y iba a dedicarme a la contabilidad un año y ya tenemos 51 años de casados como la ves y 48 nada más con liberación sí 47 casi 48 casi 48 nada más con liberación que es una gran historia por lo que platicamos hace rato que hay muchas agrupaciones que llegan uno o dos éxitos y se van pero pues ya se convierte en un clásico donde donde tienen un set de puros éxitos que todos conocemos que hemos crecido con ellos que hay los el top 10 y hay otros que a lo mejor fueron menos éxito pero que los conoce la gente tuvimos esa gran oportunidad te decía de hacer de de lograr tener una secuencia de éxitos en los 90 y eso es y parte de los 80 pero traíamos base de más atrás y una cosa que es muy importante Fer es que yo siempre les he dicho cuando me preguntan que cuál es la clave le digo es la insistencia y la resistencia porque puedes insistir pero si no resistes pero hay que insistir no nomás así porque sí o sea y tomarlo con mucha seriedad con mucha disciplina con mucha entrega con mucho sin que se te suban los humos siempre agradeciéndole a la gente que va a verte si son 100 200 mil o 10 mil este el que el que vayan y compren un boleto por verte que paguen porque nosotros nos debemos a ellos este y pero si es bien importante porque hay quien hubo compañeros que dijeron no está muy difícil esto no es esto no es para mí está bien ok sí y hay gente que le gusta degüesear y hay gente que le gusta estar en en las bodas y cada uno respetable y cada uno tiene su gusto yo me acuerdo no me acuerdo con quién alternaban pero un baile de la expo que fue una locura porque esos bailes de la expo sí no tuvimos varios varios bailes eran un eran un trancazo cuáles son así los lugares con más gente que he estado la expo indiscutiblemente ha sido uno de los más grandes en el cual éramos estelar en nosotros este en Chicago por muchos años y todavía ahora ya pisamos otros escenarios que no habíamos pisado que es el Rosemont Tiller el teatro Rosemont que solamente iban artistas ya consagrados y como que a la música grupera de los años 80 90 nos tenían ahí un poquito relegados pero hicimos un evento el año pasado con otras dos agrupaciones la industria del amor y el grupo Brindis por siempre BXS no Brindis Brindis porque se separaron y la verdad antes de un faltaba más de un mes para el evento y era sold out totalmente vendido hicimos el Microsoft de Los Ángeles el teatro también y hicimos Houston Dallas varias ciudades de Estados Unidos y nos fue muy bien de hecho tenemos ahorita ya programada para noviembre San José una arena el Rosemont el Rosemont de Chicago el Microsoft teatro de Los Ángeles y vamos a ir a la arena de Houston si Dios quiere ¿hay piques entre los grupos? fíjate que es menos que antes pero yo siento que sigue habiendo siempre ese celo ese quien tiene más quien tiene más seguidores a quien le aplauden más pero llevamos tenemos una ha pasado un poco eso antes era más en la época fuerte del movimiento era un celo tremendo envidias y demás porque ya empezaban a competir de a ver quien traía el mejor camión y el mejor equipo y los equipos se transportaba todo el equipo traíamos tres trailers y dos autobuses imagínate traíamos solo el staff eran más de 20 personas más los choferes o sea era mover mucho afortunado sí era un estrés tremendo que no llegó que se descompuso que se emborrachó el chofer que los paró la policía etcétera etcétera y eran distancias en las cuales para quitar todo armar todas las estructuras de aluminio de acero del escenario pobres llegaban a las terminaban terminábamos a las 3 de la mañana y eran las 10 de la mañana y apenas estaban desmontando para irte a otro lugar a montar y que eran 5 o 6 horas de distancia y llegabas a las 8 de la noche y el baile apúrenle porque ya va a empezar sin comer los pobres no era un estrés tremendo aparte muy costoso muy costoso simplemente entrar a grabar a los estudios cuando la competencia eran los estudios más grandes y más grandes y ahorita vemos genios con una computadorcita puedes grabar donde andes en los hoteles en gira sin ningún problema y se puede hacer todo la tecnología ha avanzado increíblemente ¿cómo se va adaptando a todos estos cambios? pues es que yo creo que siempre no solamente es el tocar sino quieres saber qué nuevos teclados han salido qué nuevas consolas digitales y las personas que trabajan con uno que no sabían pues oye apréndele afortunadamente hay en YouTube y en las diferentes plataformas toda la información de cómo hacer esto cómo hacer aquello y cada vez se simplifica perdón se simplifica más el uso de todos estos todos estos sí simplemente antes para poder transmitir una cosa así un canal de televisión tenía tantas yo ahorita en un cuartito como estamos ahorita podemos tener unas cámaras de muy buena calidad y buena iluminación y nos quitamos antes una consola de un estudio te costaba millones millones ahorita como dices tú una consolita chiquita con tu computadora puedes hacer lo que quieras y sacan unas cosas que bueno ah y el sonido en vivo ha mejorado increíblemente con los sistemas este aéreos esos lineales que ahora hay y suena precioso es si si nos ponemos por ejemplo yo acabo de ir con los amigos que nos juntamos de la prepa nos juntamos todos los jueves un jueves y un jueves no y cumplimos 20 años de juntarnos todos los jueves o cada 15 días hicimos un viaje éramos 13 personas para ponernos de acuerdo 13 personas es un gorro ya lo creo porque cada quien trae sus mentalidades sus horarios sus cosas como le hace para dirigir una empresa con tantas personas y con tantas maneras de de pensar sin que se sientan oprimidos fíjate que es una buena pregunta es un poquito complejo sobre todo con aquellos que tienen ya mucho tiempo en la agrupación los que son de más reciente ingreso no ponen tantas objeciones objeciones este es tantos peros si les decimos la salida vamos el fin de semana pues ponemos toda la gira del mes para que se programen si alguien tiene alguna cosa que nos diga con mucho tiempo oye es que yo dentro de tres meses pienso la boda de mi hermana bueno ok vamos a buscar un guitarrista suplente un tecladista un baterista etcétera etcétera porque hay pero que sea siempre en México que no tenga necesidad de de las visas de las visas de trabajo este ok pero nosotros decimos ok esta es la gira la subimos a a nuestro tenemos nuestro grupo de whatsapp la salida es mañana a tal hora vamos por tantos días los hoteles a los que vamos a llegar vamos a trabajar en tal parte y tal parte terminamos en tal parte si alguien quiere volar por su cuenta este puede hacerlo no más que esté en tal lugar a tal hora y si o bien el vuelo es por cuenta de la empresa vamos a volar no va a nadie poner nada de su bolsa vestuario vamos a llevar estos sacos este vestuario para este fin de semana y y si no traiganlo todo en el autobús no no vamos a volar ninguno todos vamos a ir en el autobús ahí está pues nuestra casa rodante y qué les parece siempre tomamos en cuenta las vacaciones unas a principios de año otras a mediados de año porque algunos tienen hijos en las escuelas y todo eso los más jóvenes qué les parece esta semana esta semana porque tenemos que programar están pidiéndonos fechas para esos días pues nos gustaría díganos si están de acuerdo en esta semana o en la otra lo que la mayoría diga porque tampoco no podemos a que los todos estén de acuerdo es para que sea una democracia lo sé más la mayoría no pues qué tal ok este el sistema mío siempre ha sido porcentajes yo no nadie gana un sueldo excepto el staff el staff tiene sus sueldos sus prestaciones de seguro social vacaciones etcétera etcétera y todos los más tienen un porcentaje sí y nos dan una factura al mes por por lo que por lo que se haya dado lo que se haya dado fiscalmente que se tenga oye te tocó tanto a ti fue tanto en el fin de semana te toca tanto tu porcentaje me das una factura por tanto este o un recibo pero tiene que ser fiscal definitivo sí porque nos traen sí y es muy peligroso también el manejar efectivo ah sí sí también está muy cañón ahora procuramos que todos nuestros opósitos los hagan por anticipado porque ya nos han asaltado una ocasión no íbamos en un autobús íbamos en una del aeropuerto de la Ciudad de México fuimos a trabajar al estado de Morelos y de regreso ahí por Chalco nos pararon la pistola en mano y nos quitaron todo el dinero que traíamos etcétera y traían anticipos o traían el baile traíamos parte del resto que nos habían pagado sí una buena cantidad y afortunadamente no nos hicieron nada este porque pues no pusimos ninguna resistencia pero es como es como funciona el vestuario como la ven ¿quién diseña los vestuarios? no pues simplemente conseguimos este tenemos hay dos negocios aquí que que se dedican a hacer vestuarios gruperos sacos etcétera básicamente oye pues queremos que tienes de nuevo pues tengo estas telas que nos llegaron a ver raza pues están estos ¿cuál prefieren? este ok vaya cada quien que se tomen medidas y hágaselo cada quien a su gusto que si más corto que si más largo que si le ponen esas aplicaciones que si no le pones nada más que los colores sí tienen que ser uniformes pero no no todos como se acostumbraba o acostumbran todavía a muchas agrupaciones que todos igualitos todos igualitos acá es sobre el estilo tú ves que a mí no me gusta tan largo sobre el color el diseño pero cada quien y tú ponle lo que tú quieras este de aplicaciones para que no yo lo quiero más sencillo yo lo quiero etcétera etcétera pero si tienen voz y voto todos sí definitivo oye este vamos a este es el el set list que vamos a tocar pero se se evitan sugerencias como la ven este oye estaría bueno hacer un cambio aquí ah ok como ven para darle variedad o que les parece si esas tres canciones que no son muy fuertes las podemos tocar en un popurrí las tres juntas porque van van dentro del género tipo mariachi tipo ranchero etcétera no sé siempre hay que tomar en cuenta ¿quiénes son los elementos que más tiempo tienen? Amador Alvarado en la guitarra que tiene él entró a los 5 años de formar el grupo luego este Agustín el de percusiones sax y trompeta que él entró como a los 8 años de formar el grupo cuando se sale Sergio y Juan Tavares que entró en el 90 son 33 años 6 años con los 6 años que estuvo fuera ha estado 27 años con el grupo pues es es una vida para todos ellos y ustedes es una vida completa de estar en una agrupación ¿no llega a ser cansado siempre tocar las mismas canciones siempre estar un poco un poco pero es increíble cada como afortunadamente tocamos en tantas partes diferentes este y la gente desde el primer acorde identifica la canción gritan cantan entonces todo fluye ¿se siguen emocionando? sí totalmente si no yo creo que el día que dejes de emocionarte te conviertas en un robot arriba del escenario mejor retírate no definitivamente eso es y pueden fíjate que ha habido ocasiones en que dices chivo estuvo muy bien el evento hubo mucha gente pero sentimos que no hubo la respuesta que hubiéramos querido y sin embargo fuimos a un evento ayer en el cual estuvo tronado como decimos porque todo el mundo cuéntelas buenas cuéntelas buenas nada más pero no es cierto este hay eventos que no no funcionan por lo que tú quieras si gustes no funciona el grupo no gustó el día no era el apropiado hubo X que pasó pero dices oye fue poca gente pero qué barro parecía que que estaba lleno que era que era un lleno exagerado y te prendes más que con un evento grande si si pasa y eso es lo que te anima para mí por ejemplo en el caso mío lo difícil es híjole ya llegó el fin de semana o el X tenemos que ir afortunadamente aquí en México trabajamos en lunes en martes en nuestro querido México hay muchas fiestas patronales hay ferias de las ciudades en las cuales somos muy solicitados porque como te decía al principio de la entrevista somos pocos los grupos que estamos vigentes de esa época y no hay competencia nueva para nosotros la nueva la nueva música y las nuevas generaciones no hay bronca no hay bronca con ello entonces para mí es salir de mi casa subirme al carro ir al terreno o a la bodega donde tenemos el autobús o irme al aeropuerto pero una vez que llego me subo al autobús el chip cambia cambia totalmente el ambiente de siempre la cotorreada el bullying ahí entre la raza porque nunca si se llevan pesados es una familia claro claro este o llegas al aeropuerto pues a desayunar o a comer y esperar un rato ahí eso es un poquito más cansado los aeropuertos porque que el avión no va a salir a tiempo etcétera etcétera no pasa nada nada la espera es lo que es lo cansado o tedioso si nos pagaran por todo lo que viajamos y lo que recorremos si pagaran por kilómetro no hombre olvídate alguna vez he hecho un cálculo de cuántos viajes ha hecho a la luna varias y di vuelta en serio sí claro sí ya checamos y la verdad es increíble la cantidad de fácilmente por mes 15 mil kilómetros sin bronca por mes ya sea por aire por tierra o por lo que quieras estás hablando en el año no pues de 180 mil kilómetros sí por n cantidad de años que del 90 para acá ha sido vueltas al mundo de los últimos 33 años han sido viajes constantes miles y miles de kilómetros qué pasó en la pandemia muy interesante nosotros se nos acababan las visas y teníamos empezamos a hacer contratos para México y todos los contratos de México por lo general con anticipos teníamos una buena cantidad de anticipos entonces lo que yo hice fue con el staff les dije el staff tienen tienen un sueldo base mínimo dos eventos por semana si trabajamos tres o cuatro se les pagan los cuatro eventos si no trabajan si no trabajan tienen sus dos eventos por semana más seguro social y prestaciones demás entonces a ellos se les pagó siempre por semana por año y medio sin fallar a los músicos les dije como son socios en cierta forma porque no ganan sueldos les dije no se los puedo no les puedo decir que se los vamos a regalar pero les vamos a dar una cantidad para que por semana como si tuviéramos un evento o evento y medio y así estuvimos la cual pudieron pagar sus servicios su comida etcétera etcétera quizás algunos atrasaron un poco con y nos pidieron una ayuda extra préstamo por supuesto ya se vino el trabajo ahora si a partir de aquí empezamos a abonar y pasaron como dos años más para que terminaran de pagar algunos más que otros y afortunadamente pero digo no la pasaron mal en ese sentido de quedarse totalmente parados no 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 porque porque muchas personas en no solamente en el medio sino en la vida normal que no había un ingreso y ya si les quedaron cerraron puertas y despidieron gente que quieres que te pague y acá se aguantó todo acá afortunadamente se acabó el colchoncito que teníamos que era una muy buena cantidad de anticipos y yo tenía también aparte aporté algo más pero sí así fue y hubo promotores o empresas que nos dijeron oye quiero que se nos regrese el anticipo y hubo dos no muchos pero sí hubo como cuatro o cinco que tuvimos que regresarle sus anticipos para no tener problemas legales más o menos cuántas fechas hacen por año fácilmente unas 15 por mes 180 la mitad del año o sea literal están realmente creo que somos uno de los grupos que sí con más constancia o sea y con más eventos con más eventos en el año y que la marca no digamos sabemos que Juan Tavares es el cantante sí y es un imán muy fuerte pero el nombre que vende es Liberación sabemos que está Juan pero Liberación es la marca que tiene toda la toda la vida ahí y que ninguna empresa es fácil mantenerla tanto tiempo y tanto tiempo en el gusto del público sí porque como te decía hace rato seguimos todavía con ese gusto y traer las consolas más nuevas y los mejores ingenieros de audio y dar un buen espectáculo y pues tú lo acabas de decir Juan es un motor es una bujía es Juan es dueño del escenario y te mueve te motiva no es un cantante que esté parado ahí sin no no se desgarra es un artista es un gran intérprete aparte que tiene muy buena voz porque sigue manteniendo una muy buena voz ya no tiene la frescura quizá de hace 20 30 años la frescura de voz es una voz ya más más gruesa más este pero aparte es ha sido muy dotado en salud es raro que se enferme raro que se enferme hay ocasiones en que por desveladas o por exceso de trabajo este las primeras canciones empieza a batallar y ahí le entra al quite de Darío Rubén Darío y ya para la tercera canción ya y él mismo cuando ve que no va a poder porque una nota alta ya con la pura mirada se entiende ya ya entra ¿cuánto lleva Rubén Darío? como unos 8 años ya lleva un ratito también sí yo lo conocí donde Rubén en Los Antros también en Los Antros trabajaba en Los Antros ahí lo conocí y la última vez que lo saludé digo en redes de repente nos saludamos pero me lo tope en San Nicolás cuando estaba haciendo yo campaña me lo tope ahí y le dije saludame Don Virgilio y bueno con su hija también siempre le mando saludos ahí con Caro les quiero recomendar que visiten la Matearca Antojería tienen una gran variedad de comida mexicana puedes encontrar tacos con costra de queso nachos empanadas antojitos mexicanos quecas tan pequeña enchiladas suizas y mucho más y si tienes algún evento en puerta manejan charolas de antojitos para 4 6 o 10 personas y tienen unos postres deliciosos el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar y los miércoles son de 2x1 en postres te esperamos están ubicados en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart la fe y si dices que lo viste en fernando lo sano presenta te harán un 10% de descuento así que ya lo sabes te esperamos en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart de la fe la matriarca antojería pues don vigilio de verdad que es un incansable porque tantos años de dedicarse a la música con esa misma pasión no es fácil ¿cuál es su gusto musical? ¿qué escucha en el carro? fíjate que yo soy de pueblo de abuelo de abuelo entonces al principio mis primeros contactos fue con la música norteña de aquella época y nos llegaba música y en algunas de las cantinas que te iba a abrir en el pueblo como 12 o 15 cantinas escuchaba música de los grupos de aquel entonces los gorriones del topo chico los Juan Salazar los hermanos Prado los relámpagos etcétera etcétera pero también había algunas cantinas que escuchaba música de los tríos de los panchos de los Martínez Gil que es mi trío preferido las canciones de los Martínez Gil de las escuchadas de niño que tenía 8 años o 9 años se me quedaron grabadas y son de mis preferidas nos venimos a Monterrey en la época de los 50s en el 53 y por allá por el 58 empieza el 57 empieza el rock and roll y me gustó mucho el rock and roll me entró el gusto por la música con el acordeón viene la música de rock de los años 70s 60s 70s me apasiona me gusta mucho me gusta escuchar la música tropical tanto nuestra regional muy propia que es la música de Fito Olivares de Pega Pega de Pegaso del Pollo del Renacimiento etcétera etcétera de los Reyes Locos y todos los demás me gusta mucho escucho algo de lo más nuevo casi no no te conozco ya no yo me quedé estacionado allá a fines de los mediados de los 80s en la música la música de banda me gusta pero no mucho la música la banda sinaloense si aguanto dos tres canciones de banda este me suenan todas muy muy parecidas muy parecidas cosa que no sucede con nuestra música regional los gorriones tienen un estilo los rancheritos otro los dragos de Ramón allá la otra los cadetes ni que se diga que son de mis preferidos yo soy muy muy versátil en el gusto me gusta algo de música clásica pero no soy un apasionado ni conozco mucho este te toco en el piano algunas cosas así sencillitas como para Elisa etcétera este de vez en cuando saco algo de Yanny en el piano me pongo a sacarla pero dejo de tocarla y se me olvida y tengo que volver a ver la partitura y sacarla otra vez afortunadamente pero su gusto musical es muy amplio demasiado demasiado pero soy bitlemaníaco a morir beatles este pero me encanta y escuchar la música y convivir con la música norteña acordeón bajo cesto y saxofón yo me acuerdo en aquellas épocas que decía mi papá vino la tambora porque no en ese entonces no era la tambora de Don Cruz Lizarre y pero venían cada mucho lo que se escuchaba aquí era otra cosa y como la banda empezó 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 y le metieron mucha lana y hasta ahorita si el señor Cano en paz descanso hizo todo lo posible porque no entrara fuerte porque si para seguir con lo norteño lo nuestro lo de nosotros y que realmente no desbancó a los norteños entró la banda pero no has desbancado a los norteños a nivel nacional este siguen muy fuerte los Tigres del Norte Ramón Ayala pesado intocable que es un norteño ya más light pero que gusta mucho y que no 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 entran no tienen un estrato social o sea clases sociales gusta parejo parejo entonces porque son letras diferentes a las letras norteñas de antes de los invasores de Nuevo León de los cardenales de Ramón Ayala de los relámpagos etc de los cachorros de los traileros canciones diferentes a las actuales que canta Pesado por ejemplo pero Pesado tuvo un éxito tremendo desde la cantina si volvemos a las canciones viejitas entonces a mi me gusta toda esa música me encanta me encanta también la música de Mike Laure la santanera me gusta escuchar algo de de vez en cuando de salsa pero no es muy no es no es lo mío no es mi gusto personal ¿en los tiempos libres qué hace? digo son pocos pero qué hace? pues a esta edad y hace algunos años me metí tomé una clase a la semana de inglés en línea había entrado unas clases de biblia en línea también descansar en la casa convivir los martes y los jueves en mi casa comen todos mis nietos mi esposa ya tiene esa tradición de preparar la comida para todos para mis hijos y los nietos procuro quedarme con ellos para convivir con ellos y estar con ellos ahí los martes y jueves y los jueves cuando toca estar fuera como quiera van a comer ahí sí entre semana grupos un grupo de la secundaria que nos juntamos a tomar el café un grupo de amigos de papás de amigos de mi hijo que nos juntamos una vez al mes o dos veces al mes vamos a algún restaurante bar a convivir otro que es con el grupo de músicos también que nos juntamos de los reno de los toppers vamos a a un bar a comer y a tomar como decía mi padre un refresquito una cerveza o algo este son varios grupos que tenemos también ¿y palomean de repente o no? ¿se avientan palomazos de repente? no, no porque vamos a no a una casa ni a un a un restaurante entonces no pero habíamos empezado a palomear allá no palomear sino ensayar hace un par de años Lázaro a mi compadre Chendo Jaime puras canciones no de las que habíamos grabado nosotros sino de los team tops de los rebeldes de Enrique Guzmán etcétera etcétera ¿cómo se dio la relación ahí con con Lazarito? pues desde para empezar tocamos en su boda ok para empezar éramos contemporáneos él con el grupo El Tren bueno a la banda clásica antes los Pica Piedra éramos contemporáneos y alterábamos en graduaciones o en bodas bueno en bodas no porque en bodas contrataban solamente un grupo pero en graduaciones sí contrataban dos agrupaciones y nos hicimos muy amigos desde aquella época desde los años 60's soy un poquito mayor que él no mucho pero sí aunque él se ve más grande no te quedas compadre pero sí tiene una buena amistad no sí claro aparte que somos compadres muy buena amistad aquí me dejó un saco de cuando estaba yo era fan de Lazarito cuando era niño y siempre iba a los programas aparte que los veía me llevaban mis papás yo feliz de verlos y feliz también de tenerlo el día de hoy aquí y poder que nos comparte un poquito de lo mucho que ha hecho en la música yo admiro mucho la disciplina porque no es no es fácil tanto tiempo mantenerse en el gusto y mantener un grupo que lo que le decía debe ser muy difícil dirigir a tantas personas con tantas con tantas mentalidades diferentes creo que sí Fernando eso es un punto muy importante tienes que a veces aguantar o sea tienes por todo pensando no en uno solo no este como se dice en forma sino no en el beneficio propio sino en toda la agrupación somos que ocho quince casi veinte familias que vivimos de esta agrupación entonces de repente pues no está de acuerdo con alguien por lo que hizo o por su comportamiento o por equis y y dice sí guagua este tengo que llamarle la atención y no importa que se enoje y se moleste pero también tengo que ser ceder en ciertas ceder es correcto esa es la palabra ceder dices porque sé que lo que está haciendo no lo está haciendo por por fregar a los demás por fregar a los demás es que de repente equis no llegó en condiciones en las cuales este pueda él comportarse de tal manera y y eso puede molestar a alguien entonces la verdad es que tienes que me dice mucha gente yo no sé cómo le haces para para aguantar a que cada quien uno es más chiflado uno es más esto el otro el otro quiere esto y el otro no lo quiere hijo oye a veces nos invitan oye queremos hacer esa invitación mañana van a estar acá con nosotros en tal parte cómo la ven le digo no me comprometo porque llegamos yo yo ahí estoy si yo te digo que sí oye pero no puedo hablar por los demás yo no te puedo decir que sí porque muchachos este ay no es que yo no quiero ir oye es que ya le dije que sí ya está preparado entonces mejor he aprendido que y me entienden le digo yo ya somos ocho los músicos podemos ir tres cuatro no los que sean no importa bueno ok porque yo no me puedo comprometer ya no no quiero exigirles a mí que me cumplan en el escenario en el escenario claro y con las llegadas a tiempo etcétera el más chico es Rubén Darío no ese es Daniel el tecladista y acordeonista que tiene que tiene cuántos años él tiene 34 años y el más grande el más grande soy yo por supuesto que sirvió y luego amador estamos hablando de dos generaciones totalmente o tres generaciones cada uno tendrá sus diferentes gustos yo le doblo la edad y más y un poquito más al más chico sí claro sí 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 pero fácil entre todo esto de las redes como como estado Virgilio en las redes se mete en las redes o no yo tengo yo realmente muy poco lo que es el grupo si lo manejamos bien tenemos una persona que nos maneja las redes sociales pero cuando me dicen hay que hacer este saludo hay que hacer este agradecimiento este video de agradecimiento esta invitación etcétera todo lo hago nunca le digo que no en mi cuando veo que me llegan felicitaciones el día de mi cumpleaños como tú lo hiciste Fernando y todo mucha gente pues sí trato de a lo mejor no contestar personalmente a cada uno porque son muchos miles de gente que tenemos que nos siguen este en mi facebook personal casi no lo veo y muchos me piden que los incluya pero la verdad pues no lo usa no lo usa no es por mala onda sino porque no le no le entra ahí entonces además de las clases de inglés las clases de biblia que más hace en sus en sus ratos libres la familia en la familia pues te decía convivir ahí convivir con el grupo de amigos ir a ver a visitar un día a la semana a mi hermana y mi hermano que vivían allá en la colonia en agua este que era una costumbre que desde que vivían mis padres iba porque antes vivíamos ahí todos juntos todos pegados las casas entonces eso es lo que hago y todavía pues recibir llamadas porque me sigue llamando mucha gente para contratos y y le marcan directo si me marcan directo aunque ya le digo hablen a la oficina o hablen con el celular de mi hijo él ya es el encargado de las pero de Estados Unidos casi yo soy el que manejo la agenda en un 70 80% y Virgilio mi hijo todo lo de México pero poco a poco se lo estoy este dejando a él para que él se encargue pero tiene que consultar conmigo oye papá nos están llamando como la ves está a tantos kilómetros de distancia y el día siguiente tenemos acá ya cheque vuelos podemos volar ir y venir pero como tenemos ya tres eventos antes o cuatro va a estar muy pesado lo agarro no lo agarro pues este espérame tantito oye mando un mensaje al grupo nos están ofreciendo este día más ya tenemos tres días contratados o cuatro habría que volar y luego hay que viajar por tierra a Chiapas ahora nos están hablando mucho de Chiapas y de por aquellos estados no pues si agárralo lo que diga la mayoría si si porque de repente te digo y aún así son como 15 eventos por mes ya no van a grabar si vamos a grabar este año si Dios quiere pero no no un disco completo vamos a grabar sencillos unos sencillos cada dos tres meses el año antepasado después de la pandemia y durante la pandemia a finales hicimos un disco de duetos que invitamos a bandas los recoditos la los sebastianes estuvo también la firma invasores de nuevo león bronco participaron con nosotros un disco muy padre que quedó pero con temas nuestros este funcionó bien pero no 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 como esperábamos hubiéramos querido quizá le faltó algo más de promoción realmente cuando vamos a nuestros eventos la gente se queda con ganas de escuchar más temas de los de antes de los de antes porque máximo son dos horas y cuando son alternadas somos cuatro cinco agrupaciones como este próximo fin de semana máximo una hora estás hablando de 15 15 temas y éxitos son muchos más entonces y tienes que tocar los 15 más escuchados de acuerdo a Spotify a iTunes dices esto es lo más escuchado estos son los temas cómo estás tú ese loco soy yo enamorado del fantasma por esa yegua en la misma cama este cómo duele quién me ha robado tu corazón etcétera la burbuja el muñeco enamorado del fantasma ese loco soy yo es que podemos ya nomás con eso nos sentamos una hora y media sin ninguna bronca personalmente el top cinco de canciones el top cinco de canciones personal personal para mí cómo duele ese loco soy yo enamorado del fantasma cómo estás tú y mi amante fiel esos serían mis perdón por esa yegua estaría entre el cinco y el seis es que si escoger cuántos discos llevan en total eso que hemos dejado de grabar los últimos años pero tenemos como 40 discos y cuando menos cuando menos sale un éxito de cada uno en promedio sí aunque los últimos discos los éxitos el éxito más fuerte así fuerte fuerte fue en la misma cama y si estuvieras conmigo porque después hicimos el de niño y mujer muchacha de 15 años pero sonaron pero no no fueron no reventaron como nos hubiera gustado no están entre los primeros 20 no creo que estén y cuál es la que más pide el público la que más pide el público es enamorado de un fantasma ese loco soy yo por esa yegua cómo estás tú esas son las las de cajón las de cajón sí sí y bueno que se sigue escribiendo la historia habrá algo para los 50 años pues esperemos llegar primero que nada está mejor que todos nosotros ahorita que llegó me dice mi productor está muy bien le digo es 31 de cintura ni tú ni yo somos ni tú ni yo somos 31 de cintura está muy bien ¿hace ejercicio? muy poco caminar ahí en la casa y este acabo de cumplir ¿cuántos años crees? pues era de mi mamá más o menos ¿no? yo acabo de cumplir 7 de 9 mi mamá sí en el 44 en abril del 44 mi madre era de febrero del 44 me llevaba dos o tres meses nada más mi papá sí tenía muchísimos más y mi papá pues bueno siempre los quiso mucho y debo de tener guardado no yo tu papá nos trataba que qué bárbaro siempre y no ¿qué te puedo decir? fue con con liberación muchas veces pero con algún otro grupo además de liberación con algún otro grupo fue el programa ¿no? no, no recuerdo de otro grupo no recuerdo ¿en qué año empezó? 7.3 en Multimedios empezó mira qué bonito es el 7.3 entonces sí fui con macho porque yo estuve en el 74 todavía hice 75 probablemente también le toco ahí sí pero no tengo ¿Esteban ¿con qué grupo tocaba? primero con los hermanos Infante con Fernando Infante padre y de ahí se lo quitamos porque tocaba las tarolas no tocaba la batería la batería la tocaba un hermano de Fernando Infante de los hermanos Infante y fuimos me acuerdo al club campestre a verlo porque Lencho era nuestro baterista y se iba a salir se salió o se iba a salir y dijimos un baterista que le dé batería a Lencho Esteban y pues sabíamos que ahí no le daban lo tenían medio rezagado porque pues estaban los Infante era el baterista si eres dueño del bate y la pelota este buenos amigos Fernando en par descanses el hermano mayor que fue un grupasazo me encantaba ese grupo este y fuimos por Esteban platicamos con él y es que no tengo batería no te preocupes mañana vamos a San Antonio en Texas y compramos una batería una Octa Plus y un Gong atrás todo el mundo eran seis tambores eran tarola y el y el bombo era una Octa Plus con ese color melón preciosa la batería con un montón de platillos y atrás un platillo chino el Gong no hombre este estaba de primera de primera pero estaba con qué grupo después de Fernando Infante es que me acuerdo que estaba con alguien no él hizo él hizo ya no ya no en grupo grupo así no él hizo un una orquesta y de repente pero yo me acuerdo porque a lo mejor tocaba con algún grupo de vez en cuando de repente que iba con mi papá pero de repente porque se dedicaba ya a lo suyo pero si me acuerdo de Trolley y bueno con sus hijos estaba acá en la escuela que bueno con Steve o con con Esteban chico Steve sí y con la niña ojos claros que estaba blanca blanca sí blanca qué memoria tiene don Virgilio está está muy cañón está muy cañón ¿qué le gusta comer? lo tradicional mexicano el almuerzo pues machacado con huevo la barbacoa el cabrito es mi preferido el cabrito asado o guisado el cortadillo o bistec a la mexicana la sopa de arroz lo tradicional es sencillo para comer la carne asada sí sí no soy de pero de vez en cuando mariscos o pastas de vez en cuando ¿a qué hora se levanta? porque tiene una vida a las 9 de la mañana pues es muy temprano para ser músico porque el fin de semana es desvelada segura y a veces entre semana cuando andamos trabajando pues llegamos al hotel a las 4 de la mañana y a las 11 el levántate ya tiene porque el check out y aparte vamos a ir a a otra 300 millas o 200 millas o 5 horas de distancia y como viajamos todos juntos ahorita tanto staff como músicos que a partir de este año estamos pensando otra vez en dividir porque para no salir tan temprano los músicos porque como tenemos tenemos ahí el equipo consolas y todo hay que llegar para instalar y todo lo demás hacer soundcheck pero si me levanto más o menos como a las 9 ¿se siguen juntando para ensayar? no ya no se necesita cuando tenemos que montar algo nuevo digo no nuevo sino que queremos hacer arreglos arreglos ahí en el autobús oye mira vamos a tocar estas 3 canciones la primera parte en vez de que entre el puente musical aquí vamos a hacer un break y entramos con esta otra rola ¿verdad? y etc etc así tocamos la parte de esta ok ¿de acuerdo? sí de acuerdo ok y el colmillote retorcido de todos sí el más chimelo más carrieles ahí exacto como son las mismas canciones ¿no le pasa que hay una canción que dices la tengo que volver a tocar? no todas les gustan porque unas más que otras sí claro deben ser las consentidas pero pero sí que diga ya esto es bombo de tocar esta no no porque te digo desde que empieza por ejemplo ese loco que empieza el piano se entra despuesito entra con unos arpegios ahí sí está en tono de sol y luego ya empieza la gente apenas empieza y la gente dices ok está bien el sonido la gente lo está oyendo porque lo usábamos sin monitores antes usábamos monitores de piso pero ahora estábamos usando los de oído para que haya menos contaminación arriba del escenario del sonido y que salga más limpio la señal afuera y a veces cuando decía ¿qué pasó? porque la gente no reaccionó porque tenía cerrado el ingeniero que no se oía no se oía entonces esas cosas son las que a veces sí nos sacaban de onda o nos molestaban pero no pasa muy seguido desde vez en cuando la otra cosa que nos molesta es que de vez en cuando ya nosotros ya no tenemos equipos pero sí viajamos con nuestros mixers nuestras consolas digitales por supuesto entonces preferimos llegar aunque haya muy buenos equipos nos pasan la señal ¿por qué? porque ya ya tenemos los niveles más o menos bien marcaditos definidos las ecualizaciones los niveles para las voces y ya nada más se conectan a ese pues qué padre es un agasajo sí la verdad sí debe ser una vida muy padre los que aman la música y poder estar haciendo lo que les gusta por tanto tiempo y además vivir de eso es un gustazo porque pues lo decíamos también al principio lo que quiere la gente es estar en el escenario que los escuchen la lana pasa un segundo término y ya después se convierte en un modo de vida y siempre entregando en el escenario porque lo han hecho entregar su vida en el escenario y tengo años retirándome pero no he podido yo no creo que yo no creo que lo vaya yo creo que el año que entro así ya le dije a mi esposa dicen mis hijas no pero no va a ser definitivo digo no de vez en cuando iré a uno que otro evento así dijo que iba a estar un año en la música sí pero es que ya van a ser muchos años no sabes que tenga Dios preparado para mí yo creo que cuando menos los 50 ya año y medio más dos años que tanto paso tengo aquí unas preguntas estas si no las hago yo ya están hechas a ver lo que salga hay unas medio peladas yo sé que están muy decentes no perdón nada más si salen de política se las quitamos porque luego ya ve cómo se pone la gente sí este para usted este para mí dice ¿qué haría si tu mejor amigo le dice que te gusta tu pareja? pues yo diría pues ¿qué traes? o sea como ¿por qué? yo no ok yo no le entré aquí voy a necesitar de ayuda mis lentes yo voy a hacer la leo aquí no, primero a ver y ya me sé la respuesta ¿crees que el amor de pareja puede durar puede durar para siempre y por qué? ah claro que sí puede durar para siempre en el caso mío 51 años de casado ¿y por qué? porque hay un entendimiento pleno me aceptas como soy te acepto como eres estás de acuerdo me apoyas en en lo que yo hago en mi trabajo en mi vida personal soy fiel entonces creo que no hay por qué una razón para que yo o mi pareja podamos separarnos ya con tantos años de casado y de relación ¿por qué se llegan a enojar de repente o molestar? por cosas insignificantes por ejemplo hoy este es que me dijiste te dije que nos invitaron a una fiesta a tal fecha sí pero ese día es un evento muy importante en Houston, Texas en donde va a haber tantos mil personas y yo sé que mucha gente quiere que yo esté ah sí no no y y se enoja y y me hago loco le digo entonces me quedo no 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 si ya dijiste que te ibas a que te quieres ir pues vete pero no pasa de un día tengo que aguantar pues sí no hay más y ahí no hay democracia si volvieras a nacer esto es para los dos y pudieras cambiar algo de tu vida ¿qué sería? pues no creo que que quisiera cambiar algo de lo que he vivido en todas mis etapas de niño de joven ya de de novio de casado de padre de abuelo de músico no creo que cambiaría nada yo también yo creo que todo lo que nos ha sucedido para bien o para mal nos hace ser lo que ahora somos y y cambiar algo si acaso cambiar una sola cosa sería en vez de a ver si dijo a Rómulo ser hijo de Carlos Slim para no batallar pero fuera de ahí pero fuera de ahí creo que no no lo haría don Virgil le traigo aquí un regalito que le quiero hacer gracias usted ha visto por toda la ciudad desde hace muchos años esas barditas de acción poética ah claro que están con con pequeñas frases eh es más en alguna creo que he visto ese loco soy yo la viene alguna vez fíjate y y Armando Alaniz es el creador de acción poética y y es amigo mío hace muchos años y entonces siempre le regalamos una bardita personalizada a cada uno de los invitados aquí está por Virgilio Canales acción poética y dice la música nos libera y definitivamente nos libera de estrés de problemas de momentos y y esta se la trae eh Armando de acción poética con mucho cariño para que la tenga ahí su propia bardita de acción poética y además de esto que bonita le quiero regalar una playera yo siempre trato de de recordar a mis padres en cada momento porque lo dice los mandamientos sobrearás a tu padre a tu madre y entonces le quiero regalar una playera con la imagen de mi papá para que la tenga que regalas que la tenga de recuerdo sé el cariño que se tenía en mutuamente oh como no y el respeto y aparte eh me tocaba verlo en el LAL también en el LAL sí sí pues creo que la última vez que nos vimos personalmente fue en el LAL ahí lo saludé y ahí fue donde pasamos los teléfonos ahí para que la tenga de recuerdo una gran persona como ser humano y un gran artista porque era todo un artista en la conducción en todo y el gran apoyo al talento regiomontano y no solamente regiomontano de cualquier parte donde llegaron pero sí creo que todas las agrupaciones de Monterrey pasaron por ahí en sus inicios y todas con un gran apoyo porque era una estar en su programa diario o el sábados especiales era una garantía de que ibas a tener trabajo de que te iban a contratar no no y y así tengo muchos recuerdos de de grupos que pasaron por ahí unos que trascendieron otros que no le pagaron tanto que se se desintegraron pero él siendo músico pues siempre siempre tenía la el gusto de apoyar a los demás y dar una plataforma ahí por eso con mucho cariño se le entrego y eso sí una cosa que siempre recordamos no le gustaba el playback no ajá no y tenía buen oído cuando cuando estaba algo desafinado le decía siempre traía ahí no no es aparte de de una gran persona pues músico conductor todo un un icono y que queda y quedará en la historia para para muchas generaciones como la historia que ha hecho con tantos años también de Virgilio Canales gracias pues es un pequeño regalito para ti es muy insignificante quizá pero con todo cariño lo voy a romper porque si no al tiempo aquí está ahí lo tiene liberación Virgilio Canales vámonos por por orden ahora sí le pónganse los lentes para que me diga todos los integrantes de esta y ahorita me la va a firmar Don Virgilio claro que sí de izquierda a derecha fíjate y aquí estaba está está esa palabra por ti no pero está está este acá está Agustín de este lado Raúl Chávez en el bajo él es hijo de Raúl del Grupo Amigo uno de los integrantes y fundador del Grupo Amigo Ricardo se me fue el apellido de los que están ahorita Richard Gómez Ricardo Gómez en la batería Amador Alvarado en la guitarra que es el después de un servidor es el que más tiempo tiene en el grupo aquí estoy yo en el medio Virgilio Canales Juan Tavares Agustín Martínez Rubén Darío y Dani y Dani donde estamos actualmente Daniel es el tecladista el más joven del grupo aquí estamos los ocho actuales yo sé que aquí está para que la vea la raza y saludos para todos los los integrantes muchos años y y también durante muchos años los he visto pues cuando iban de promoción al canal o en eventos y ahí los saludaba caras muy conocidas otras más más recientes pero que que chido que pueda tener una historia como esta es un pequeño pequeño nada porque es parte de la historia de la música de nuestro país de la música de nosotros yo hoy se lo voy a pedir que me la firme para tenerla aquí de recuerdo ¿la pasó bien? excelente excelente muchas gracias por aceptar la invitación no hombre al contrario y ojalá que un día a futuro así rapidito ah traía hay unas fotos que me querían enseñar algunas de las agrupaciones venga de una vez para verlas esta si repito si es de que hay tiempo si claro aquí no es como en la tele que le dan 5 minutos aquí los que quiera mira la banda macho siempre en domingo oh televisa presenta siempre en domingo xw televisión foto de la vega aquí quienes están ahí está el cantante Luis Antonio Díaz que para descanse está Esteban Rodríguez que para descanse en la batería en la sección de los metales como decimos nosotros acá tenemos a Roberto Febre en el saxofón alto en el saxofón Marcos Duque que ya falleció en Paz Descanse Sergio García gran trompetista que ya falleció en Paz Descanse Ramero Quintanillo uno de los mejores trombonistas de México que en Paz Descanse también Esteban Rodríguez que ya se nos adelantó también en la batería en Paz Descanse Luis Antonio Díaz vocalista que también ya ha fallecido y aquí tenemos a ellos dos y mi compadre Rosendo González el papá de Adrián en el bajo y en la guitarra Jaime Cárdenas el Jimmy y un servidor acá en el teclado wow estamos hablando del 74 26 hace 49 años que buena foto cuál otra trae por ahí esta éramos los brillos imagínate Lencho que ya falleció hace algunos años el baterista excelente baterista que Steve Wonder le hizo un regalo muy especial porque este en un estaba tocando en México en un antro y era un excelente baterista Rosendo que formó parte del que está allá con Macho que éramos los brillos un servidor René Bodegas el ingeniero agrónomo de Chiapas y Jaime que ha hecho el look que trae acá ah sí este es aquí Liberación con Don Francisco aquí está aquí está cuando estaba Pablo y ahí estaba ah sí ahí está Efraín todavía también qué buena foto ese es el primer grupo los rítmicos ahí está Simón a ver si lo encuentras pues ahí está con la guitarra es correcto ahí wow estás hablando del año 62 63 pues toda una historia hace 60 años de esa foto toda una historia y gracias por compartirla con nosotros ahí y con la gente qué lástima que hay unos que lo escuchan por Spotify entonces para ellos pues no va a haber esta imagen que se la pueden perder pero que se vayan al canal de YouTube y de Facebook y de Pasadita no gracias por la invitación la verdad me sentí muy contento más siendo contigo que conozco te conozco desde niño que lleve una muy aparte de la relación artística una muy buena amistad con tus padres a los cuales quise y sigo queriendo mucho gracias y que un día esperamos verlos y encontrarnos con ellos allá en el cielo allá estaremos es religioso sí va los domingos a misa o cuando puede sí y donde quiera quedando o sea si está de gira busque una iglesia y va para ir la iglesia más cercana en un Uber en lo que sea o le digo a los del autobús llévenme a veces logro estirar a uno que otro del grupo pero batallo no se deja pero bueno hay unas ovejas descarriadas dijo Elías Medina hay maderas que no agarran barniz hay maderas que no agarran barniz aquí el día de mi boda y qué padre foto con mis padres ¿en qué yo fallecieron? en el mi padre murió de 93 años era del 10 en el 2003 en el 2003 y mi madre murió de 99 años y medio wow o sea familia longeva mis padres sí espero que sí pues lo trae ahí también a ver si no pero es diferente el estrés y el ritmo de vida pero también la medicina la ciencia y todo avanzado eso sí entonces aquí un día lo quiero invitar a ver si puede venir Lazarito y venimos los tres a que nos platiquen sus historias juntos y demás me encantaría va a ver que sí claro que sí va a haber unos cambios aquí próximamente para poder meter más gente y poder platicar ya no tanto la vida así sino historias sí 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 y ojalá que nos acompañe aquí estaremos primero Dios don Virgilio mi agradecimiento y mi admiración siempre gracias pero ahorita te firmo por favor te dedicamos ahí ojalá que se pueda con un marcador un plumón sí aquí tengo mi charme para que lo ponga no gracias de veras gracias por esta oportunidad de platicar y que la gente conozca un poquito esa trayectoria desde donde nací y que vean que es una cuestión de disciplina de constancia de terquedad y de no rajarse y de amor a lo que uno hace definitivamente y el profesionalismo que eso es la base de poder hablar tanto siempre eso es lo más importante nosotros nos debemos al público y el público se merece el respeto y tienes que darle lo mejor cuando estás en el escenario así andes enfermo así andes etcétera etcétera como andes tienes que sacar adelante el show y bien claro no gracias Fer la gente hace un esfuerzo por pagar un boleto y hay que darle siempre lo mejor muchas gracias Virgilio al contrario bendiciones para todos Fernando Lozano presentó a Virgilio Canales Viva Aerobus La matriarca antojería Moreno Diesel Tu solución en autopartes Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó Chau A Virgilio Canales ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!